de la consejera de Cultura y Portavocía sobre principales líneas de acción de dicha consejería a lo largo del curso político que se inicia. Tiene la palabra la señora consejera de Cultura y Portavocía, señora Arroyo Hernández. Señora presidenta, señorías, hoy comparezco ante ustedes a petición propia para dar cuenta del proyecto de la consejería de Cultura y Portavocía para la presente legislatura, así como lo realizado en estos primeros meses de gestión. Agradezco de antemano la atención que me prestarán sus señorías y, en especial, la presencia entre el público de artistas, presidentes de federaciones deportivas, miembros de sectores deportivos, juveniles y artísticos invitados, para que sean testigos directos de los planes y proyectos que queremos poner en marcha para todos ellos. Nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez, en su discurso de investidura, ya hizo una apuesta clara por la cultura, creando una consejería específica del ramo y constatando que, para él, la cultura, el deporte y la juventud es una prioridad. Un reto apasionante que todo el equipo de la consejería, tanto empleados públicos como altos cargos, ha afrontado desde el primer día y que hoy llega a ustedes con la ilusión intacta y con las ganas de trabajar acrecentadas tras el inicio de esta andadura. Una etapa nueva cargada de proyectos que transformarán el panorama cultural, deportivo y juvenil de la región de Murcia. No me importa que pequemos de ambiciosos al hablarles de la nueva filosofía que impregnará toda la acción de la Consejería de Cultura y Portavocía, pues solo fijándonos como meta las cimas más altas podremos alcanzarlas. Señorías, desde que iniciamos este nuevo camino hemos contado con todos los actores implicados, muchos de ellos les adelantaba al principio de mi intervención aquí presentes. Representantes de la Asociación de Amigos de los Museos, responsable del Museo de Arte Moderno de Cartagena, del Museo Arqueológico de Cartagena, Caridad Meroño, el galerista Luis Artés, que nos acompaña esta tarde, artistas como Marta Pérez Cuadrado, Fernando Saez, Salvador Torres, Antonio Palazón, Karim El Amri, Diego Inglés, Pedro Diego Pérez Casanova, Antonio Javier Gómez Ribelles o presidentes de federaciones deportivas como la de lucha, natación, taekwondo, balonmano, billar, ajedrez, esquí náutico y remo. Con todos ellos, y con algunos más que no han podido venir, hemos tomado el pulso a la actividad cultural de nuestra región, a la actividad deportiva y hemos conocido, entablando fructíferos canales de comunicación, una realidad compleja y poliédrica. Ellos son los principales agentes y los principales representantes de la consejería de la que hoy les voy a hablar de los principales proyectos. Lo que hacemos y entendemos desde el Gobierno regional como una institución al servicio de todos los murcianos, porque solo si somos útiles a los ciudadanos tenemos razón de ser. Por eso nos hemos convertido en aliados de todos los sectores implicados. Les hemos dicho claramente que siempre les escucharemos y nunca les engañaremos, aunque eso suponga que no siempre podamos dar satisfacción a todas sus reivindicaciones. Porque somos conscientes de las limitaciones de los gobernantes, muchas veces impuestas, como se ha demostrado en los últimos años, por situaciones económicas adversas. Por suerte, ahora estamos palpando una mejora económica, gracias al sacrificio de todos los españoles y no lo olvidemos a las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la región de Murcia. Eso nos permite ir dando los primeros pasos para recuperar los niveles presupuestarios previos a la crisis. Pero creemos firmemente que sería un error repetir miméticamente modelos del pasado. No tiene sentido que, si tantas cosas han cambiado en este país en estos últimos años, no cambien del mismo modo las políticas culturales que se deben realizar desde los poderes públicos. Es una realidad demostrada que la Administración no puede llegar a todos sitios, que la dependencia de las subvenciones no ayuda a la cultura, la empobrece, que darle muletas no le facilita volver a andar, sino que la condena en demasiadas ocasiones a permanecer en constante rehabilitación. De los momentos de zozobra que hemos padecido, hay que sacar varias lecciones y una de ellas es, sin duda, que el mundo cultural no puede vivir mirando a la consejería, al ministerio o a la concejalía correspondiente, ni mucho menos depender de la voluntad del que ocupe el cargo de turno. No es bueno para ninguno de los dos extremos de la cuerda. Eso solo conduce a la resignación y a cierto clientelismo, enfermedades ya diagnosticadas que pretendemos eliminar. Señorías, ustedes se preguntarán legítimamente qué ofrecemos para terminar con lo que no nos gusta, qué haremos para acabar con las negativas inercias del pasado. Estarán pensando que cómo vamos a lograrlo, cómo dotaremos de más dinero a la cultura, cómo la acercaremos al ciudadano, cómo vamos a facilitar el descubrimiento de nuevos creadores, cómo vamos a hacer que los jóvenes se sientan partícipes de la sociedad en la que viven, a cuidar más de nuestro patrimonio histórico, a estimular el deporte base. Con esta comparecencia trataremos de dar respuestas a todas esas cuestiones. No les mentiré, señorías, no es nada fácil. Será arriesgado y, por supuesto, menos cómodo que seguir defendiendo posturas del pasado. Pero los miembros de este Gobierno no estamos aquí para estar cómodos, sino para trabajar, para dejarlos la piel junto a nuestros equipos. Y lo vamos a hacer para conseguir que la sociedad de nuestra región tenga más cultura, sea más accesible, más comprometida y de más calidad. Para ello tenemos que girar 180 grados el modelo cultural que hasta ahora hemos interiorizado como el único posible. Son nuevos tiempos, con demandas diferentes y con necesidades distintas. Debemos construir una política cultural que desde la comunidad autónoma aliente al artista. La Administración autonómica debe convertirse, así lo entendemos, en el promotor, en el marchante, en el mediador, en el agente, en el presentador de nuestros creadores. Esa debe ser una de nuestras principales labores y que debe ayudar precisamente a que ellos avancen en todo lo que necesitan. Para ello es fundamental la transversalidad. No podemos pensar que solo hay una dirección que va de la comunidad autónoma hacia el mundo cultural, del poder público que decide al artista que padece o disfruta de esa decisión. No. Para nosotros tiene que ser bidireccional y escuchar lo que nos tienen que decir, descubrir sus necesidades, poner a su servicio los recursos humanos y también, como no, las instalaciones de la Consejería y del Gobierno regional. Queremos ir un paso más allá y contar con el tercer vértice del triángulo cultural, el usuario de la cultura. El espectador, el comprador, el consumidor de cultura debe también ser escuchado. Para eso vamos a democratizar la cultura y lo vamos a hacer de varias formas, haciéndola accesible y también logrando que el ciudadano, con iniciativas, por ejemplo, como el bono cultural, del que luego les hablaré, decida directamente cómo invertir el dinero público. Señorías, se acabaron los compartimentos estancos en este Gobierno. La política cultural no es una excepción. Necesita ser transversal. No podemos ignorar la relación de la cultura con la economía o con la educación, ni ignorar la conexión entre cultura y turismo, o la necesaria y adecuada formación de las personas que viven de la cultura. Por eso, uno de los ejes de nuestra actuación que hemos puesto en marcha es el que esa interdependencia entre sectores sea mutuamente provechosa y permita alimentar de contenido y de recursos a nuestro deporte o a nuestras manifestaciones culturales. Esto supone considerar la cultura como un sector económico esencial. Y también al deporte, dos sectores estratégicos y económicos para la región de Murcia. Algunos alérgicos a la realidad del mundo pensarán que estamos mercantilizando, por ejemplo, la cultura, aún antes de que concluya la exposición. Pero nada más lejos de la realidad ni de las propuestas que hoy les presento. No podemos ignorar lo aprendido por los políticos responsables y por la ciudadanía. Hemos tomado buena nota de que no podemos sentirnos satisfechos ni conformarnos con los deslumbramientos de un día. Sabemos que si queremos que la planta florezca y que dé frutos, es imprescindible que el agua fluya. Las cosechas artísticas y deportivas solo serán excelentes si logramos buena tierra donde echar raíces, abundantes nutrientes y un ambiente propicio para su desarrollo. Todo lo demás es tener un ramo de rosas precioso, pero en un jarrón y que cuando se marchitan desaparecen para siempre. Ese es el tipo de políticas culturales que queremos desterrar por ineficaces a largo plazo, como nos han trasladado los diferentes colectivos. Tenemos que conseguir que lo que hagamos en cultura deje pozo. Queremos crear y estamos creando un tejido cultural permanente y sostenible. Esa es desde su creación y que seguirá siendo la punta de lanza para lograr tan ambicioso proyecto durante mi mandato. Algunos quizás estén pensando que buscamos, insisto, que la cultura sea rentable. Los equivocados son ellos, que piensan que la cultura hasta ahora no lo es. Para nosotros sí lo es. Y lo es porque su rentabilidad no depende de los beneficios económicos. Muy al contrario, nosotros queremos aumentar los recursos disponibles para las políticas culturales, facilitando a través de los incentivos fiscales, por ejemplo, a particulares, entidades y asociaciones que puedan invertir en cultura y deporte, como luego explicaré. Ninguna aportación es pequeña, porque en este terreno, en este sector, como en tantos otros, todos sumamos. Esos mismos que ya nos critican son los amigos de la subvención, sobre todo los que hacen amigos con la subvención. Nosotros hemos borrado la palabra subvención de nuestro lenguaje. Nosotros no gastamos en cultura, invertimos en cultura. Nosotros no gastamos en nuestros jóvenes, invertimos en su futuro. Nosotros no gastamos en el deporte, invertimos en su desarrollo, porque además somos conscientes de que el término invertir supone crear empleo, la prioridad número uno de este Gobierno. Pero queremos que ese empleo sea estable, algo por lo que todos estamos trabajando. Pero eso, créanme, no se consigue con una varita mágica. Ahí tenemos un trabajo fundamental que hacer con los jóvenes de nuestra región, un sector al que queremos dedicar una atención muy especial. Queremos impulsar a los que se han quedado rezagados, tender la mano a los que necesitan una guía y premiar a los que han triunfado. Para eso servirá, por ejemplo, el visado talento, un plan concebido para facilitar a los jóvenes que han tenido que emigrar su regreso a la región de Murcia. Ese capital humano formado en Murcia debe ser recuperado para que aporte su trabajo, su juventud, su tesón y todos sus conocimientos al avance de nuestra región, pues solo contando con los mejores lograremos una comunidad mejor. Vamos a poner a su disposición una serie de ventajas que facilitarán su retorno para lo que estableceremos acuerdos con centros educativos y con empresas que cooperarán con nosotros en alcanzar este enriquecedor propósito para todos. Pero tampoco descuidaremos a los que están aquí. Queremos que construyan sus sueños en nuestra tierra, en su tierra. Ese aliento a los jóvenes hace que no nos olvidemos de ninguno y ayudaremos a los jóvenes que han fracasado en los estudios o que los abandonaron, dándoles una segunda oportunidad para completar su formación. También queremos habilitar una ventana, abrir una ventana de oportunidad a aquellos emprendedores que no tuvieron suerte la primera vez para que vuelvan a intentarlo. Dar esperanza a los que la han perdido o están a punto de hacerlo, porque para eso, y es lo que entendemos nosotros, queremos democratizar la política de forma auténtica, haciendo a todos beneficiarios y partícipes de ella. Con el Plan de Garantía Juvenil del Gobierno se han ampliado las edades para participar de los 25 a 30 años, beneficiando a 25.000 jóvenes y a otros 25.000 más, porque al ampliar esa edad ya llegamos a un total de beneficiarios de 52.000 jóvenes, jóvenes que tienen graves problemas de integración en el mundo laboral por sus carencias formativas. Señorías, eso estamos decididos a conseguirlo con los jóvenes y también con los trabajadores de la cultura, y lo lograremos tratando la cultura como el sector estratégico que es. Por eso, nos hemos marcado un objetivo de aumentar en esta legislatura un 10% el empleo. Estamos convencidos que superaremos esa cifra de aquí a cuatro años, porque la cultura y el deporte son motores económicos de las sociedades, cuando se las orienta adecuadamente, reportando indudables beneficios para los países y ciudades que realizan esas apuestas. Tenemos que estar a la vanguardia de las nuevas tendencias, esas tendencias que nos dicen que el capital creativo y las clases creativas son la piedra de toque de las políticas territoriales más avanzadas, que asocian el crecimiento económico, la competitividad y la sostenibilidad al descubrimiento, atracción y gestión del talento, a la innovación tecnológica y a la búsqueda incesante de mecanismos que fomenten el entendimiento y el bienestar. Para ello, una de las tareas a realizar es profesionalizar el sector. Por eso ya hemos firmado un convenio con el Instituto de las Industrias Culturales y el Servicio de Empleo y Formación, con el que se le da un servicio especializado a todos los trabajos de la cultura, no solo buscando un puesto de trabajo, sino convirtiendo al Servicio de Formación y Empleo en Agencia de Referencia para los Empresarios Culturales, al tiempo que se ofrecen cursos de formación programados según las demandas laborales y mejorando el empleo y el desempeño profesional. Si mejoramos la calidad de nuestros trabajadores culturales, mejoraremos la calidad de nuestra cultura y daremos músculo a la industria, lo que necesita en estos momentos la industria. Y si es importante el capital humano, no lo es menos el capital económico. Tenemos que dotar al sector de los recursos que necesita. Es otra de nuestras preocupaciones que el dinero fluya hacia las industrias culturales. De ahí que entre las medidas primeras de estos 100 días está la de los incentivos fiscales para asociaciones culturales y deportivas. Esta medida ha sido pionera en España al incluir a las asociaciones deportivas y culturales en las degradaciones del 30% por donativos que se realizan en la declaración de la renta. Estamos otorgando el mismo apoyo a nuestra cultura y deporte como el que muchos de los contribuyentes ya realizan a través de donaciones a ONGs como Cáritas o como Cruz Roja. Ahora todos los murcianos podrán desgrabarse las cantidades que aporten al grupo de teatro en el que están o al club de fútbol en el que juegue su hijo, siempre y cuando, lógicamente, sean de utilidad pública. Una de las primeras medidas del Gobierno fue conseguir que heredar la casa de tus padres no fuera una carga, rebajando sustancialmente el impuesto de sucesiones. Ahora hemos profundizado en ese camino con una desgrabación del 99% en sucesiones y donaciones hasta ahora solo aplicable al patrimonio histórico regional, pero que también hacemos extensivos a otros supuestos, como por ejemplo aquellos contribuyentes que cedan temporalmente a la comunidad autónoma obras de arte catalogadas para su exhibición, para que puedan ser disfrutadas por todos, para que la cultura llegue a todos. Estas medidas fiscales son la avanzadilla de otras más ambiciosas que prepara el Ejecutivo autonómico y que se englobarán dentro de una ley de mecenazgo. Pero no hemos querido esperar para sentar las bases de esa ley de mecenazgo, sino dar los primeros pasos de forma inmediata y condundente. Y lo hemos hecho. Y son medidas que van en los presupuestos para el próximo año en la Consejería de Cultura y Portavocía. Y seguiremos trabajando con las otras consejerías de este Gobierno para completar esa ley de mecenazgo que tantos colectivos nos reclaman. Señorías, antes les hablaba de un cambio de modelo. Un cambio de modelo en la Administración pública con una nueva política cultural. Ahora les hablo también de un cambio de mentalidad. en todos nosotros, en todos los murcianos, que debemos tomar conciencia de que el sostenimiento de ciertas políticas no solo debe venir dado por los impuestos que pagamos, sino también por las colaboraciones que nosotros mismos realicemos voluntariamente. La muerte y los impuestos, decía el clásico, son las únicas cosas seguras de la vida, pero estamos convencidos en este Gobierno de que esa realidad la podemos cambiar. Y eso lo decimos precisamente desde el convencimiento. Las personas deben sentirse, además de contribuyentes, colaboradoras de la Administración pública. Esa implicación de la sociedad supondrá que esas personas nos exigirán más, que estarán más pendientes del destino de su dinero, de lo que se hace con él, porque ellos mismos serán los copartícipes de la inversión cultural y así fomentarán el avance de la sociedad. Así empezaron los parlamentos medievales a conseguir derechos cuando pedían cuentas al Rey por los impuestos pagados y estos tenían que justificar el destino de los servicios que les habían otorgado. Así es como empezó la democracia moderna. Que nadie piense que estas medidas supondrán aliviar la carga de la Administración, suponiendo sustituir inversión pública por inversión privada. Lo que queremos es aumentar el dinero que se destina a fomentar la cultura y el deporte. Queremos sumar recursos y multiplicarlos con una Administración enérgica y activa. Por eso, señorías, estamos empeñados en que cada euro que invirtamos en cultura sea eficiente. Por eso estamos desarrollando una estrategia de gestión eficaz de los recursos públicos. Por eso también es nuestro propósito sumar sinergias. Y vamos a firmar un convenio en breve con Turismo, en el ámbito del turismo deportivo, con la Consejería de Desarrollo Económico. Este es un ejemplo más de lo que les anunciaba anteriormente de aprovechar los recursos de los que disponemos al máximo. Con este acuerdo vamos a atraer a miles de deportistas para competiciones deportivas nacionales cada fin de semana. Eso no solo redundará en una promoción del deporte, sino también en un aumento de la ocupación en nuestros alojamientos turísticos, que además facilitará la desestacionalización que nos reclama todo el sector. El deporte y la cultura, ya ha quedado dicho, son imanes de atracción turística. De eso no cabe ninguna duda. Tenemos que alegrarnos de las muchas concentraciones que las distintas federaciones deportivas realizan en un centro de referencia, el centro de alto rendimiento de los Narejos, transformado ya en un centro de referencia de todo el país, puesto que se encuentra enclavado en un paraje tan singular y favorable a los deportes náuticos, aunque se practican otros muchos deportes, como es el Mar Menor. Mar Menor en el que se va a invertir un presupuesto inicial de 45 millones de euros y en el que se contempla, por parte de mi consejería, actuaciones de recuperación como los Molinos de las Salinas o del Balneario de Florida Blanca en la Playa de Oropagán, que se encuentra ya previsto en los próximos presupuestos. De esta forma, dos históricas reivindicaciones de este municipio quedarán saldadas. Playa y Sol buscan nuestros visitantes, pero tengo que decirles que la cultura debe darles un valor añadido. Por eso creemos tan firmemente en el apoyo de nuestros festivales, en el apoyo que tenemos que dar a nuestros festivales, motivo por el que estamos trabajando en la creación de una marca única de festivales de la región de Murcia, una marca de distinción que agrupe las mayores manifestaciones artísticas que cada año se convierten en cita obligada. Festivales como el SOS, que reúnen 48 horas a más de 70.000 personas con una repercusión en la economía, una repercusión real de 10 millones de euros, que se traduce en que muchos autónomos consigan su paga extra gracias a ese festival. No me lo invento, una conversación que tuve con un taxista recientemente. O los festivales de jazz y teatro de San Javier, que dinamizan las noches del estío a los veraneantes. O el Festival Internacional del Cante de las Minas, referencia mundial del flamenco cada año, o el de lo ferro, o el de la huerta y el mar, o el decano festival de cine de Cartagena. Esos son solo algunos de los muchos que podría enumerar dentro de esa marca única de festivales. Entre ellos, sin duda, se encuentra el de la mar de músicas, que se desarrolla en esta privilegiada ciudad, poniendo a los pies del espectador una de las joyas de nuestro patrimonio histórico, el Teatro Romano de Cartagena. El Teatro Romano de Cartagena es un ejemplo perfecto de esta ciudad en la que nos encontramos, de lo que supone la inversión en cultura y de cómo se puede transformar una ciudad. Cartagena hace 20 años era un escenario de deslocalizaciones empresariales, de desmantelamientos de instalaciones estatales, de permanentes conflictos. Cartagena era una ciudad condenada sin futuro, que sobrevivía gracias a la esperanza de sus habitantes, que nunca perdieron la seguridad ni la ilusión de que podían hacer que la ciudad fuera la joya del Mediterráneo. Pero Cartagena, gracias al esfuerzo de los cartageneros y a las inversiones que han llegado desde la Unión Europea, el Gobierno de la Nación, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, se ha transformado. De una ciudad vieja a una ciudad de historia, una ciudad con historia, de un cascarón que se iba vaciando a un recipiente que se llena de vida, de una ciudad que estaba ya perdida, de barrios sin vecinos, en nuevas barriadas. Y todo ello invirtiendo en cultura, en la recuperación de su valiosísimo patrimonio histórico, pero no únicamente en él, sino también en las manifestaciones artísticas. Señorías, todos pueden ver hoy los éxitos que se han conseguido, cómo se ha creado riqueza y cómo se han generado nuevas oportunidades. Tenemos el mejor exponente en la recuperación del Museo del Teatro Romano, el más visitado de la región y polo de atracción de más de un millón de turistas desde su apertura y que cada año deja pequeñas las expectativas. Se creó tejido cultural al tiempo que se dinamizaba una economía estancada. Aquí, como en ningún otro sitio de la región, cultura, turismo y comercio han ido de la mano y se han ido retroalimentando en un envidiable círculo virtuoso. Pero no crean ustedes que nos damos por satisfechos. Tres milenios no se pueden descubrir al mundo en tan solo dos décadas. Por eso, tenemos un compromiso firme en seguir restaurando la historia de la ciudad. Avanzada la recuperación patrimonial del ORCA, que ha centrado el esfuerzo inversor de esta consejería en los últimos años, ha llegado el momento de que, en paralelo, un objetivo de esta legislatura sean las actuaciones de la restauración en Cartagena para seguir convirtiéndola en un referente turístico internacional. Por eso, desde aquí les anuncio el firme compromiso de mi consejería en esta legislatura para, entre otras medidas, integrar la Catedral Vieja de Cartagena en el itinerario de visita del teatro romano, el apoyo a una solución definitiva al anfiteatro y el inicio de un plan de recuperación de los molinos del campo de Cartagena. Ese apoyo y estas palabras no son porque yo tenga el orgullo de ser cartagenera, no solo por eso, ni por los intereses políticos, ni siquiera porque consideramos que es de justicia. Lo haremos porque este Gobierno sabe que tenemos que apoyar nuestra historia, que tenemos que enseñarla a las personas, porque solo lo que se conoce se cuida. A tal fin, es imprescindible democratizar la cultura en un doble sentido. Por un lado, acercándola a todos y, por otro, haciendo partícipe al ciudadano de la región de la gestión directa de parte de las inversiones en cultura que realice la Administración pública. Entendemos la cultura como un sector fundamental, por tanto, un lugar de desarrollo económico, pero también del desarrollo humano, donde ejercer la libertad. Las políticas culturales adecuadas garantizan el soporte para la cohesión social y el sostenimiento de la democracia. Una región que cuida su cultura garantiza el derecho de sus ciudadanos no solo a ser iguales, sino el derecho que tienen a ser diferentes. Y no hay nada más democrático que eso. Señorías, escuchar a los agentes, a aquellas personas de la cultura, no puede quedarse únicamente en ofrecernos como sus interlocutores. Debe materializarse en propuestas concretas. Por eso, vamos a poner en marcha el bono cultural, un programa en el que inyectaremos más de 600.000 euros en la industria cultural regional con una dotación pública de 300.000 euros, facilitando la adquisición de entradas para espectáculos que se desarrollan en la región, paliando de esa manera el IVA cultural y aumentando la afluencia de los espectadores. Es una medida plenamente democratizadora, una medida abierta que mejorará, sin duda, el acceso de todos a la cultura. Una cultura mucho más plural, más cercana, con la generación de nuevos públicos y que favorece el acceso de los ciudadanos a la cultura. El bono cultural posee tres características fundamentales. La primera, que las personas decidirán de manera directa a dónde quieren dedicar, dónde quieren destinar ese dinero público, sin mediadores ni el dirigismo de la Administración. La segunda tiene que ver con la corresponsabilidad, porque las personas, los ciudadanos, se convierten ellos mismos en partícipes de la cultura, al sumar precisamente sus propios recursos a los que tiene la comunidad autónoma. Y, por último, el tercer rasgo de esta medida es que los consumidores culturales serán los prescriptores de sus preferencias. Las entradas que ellos compren serán un indicador incuestionable de hacia dónde debemos dirigir la atención en nuestras políticas culturales. Esta es una manera de poner la cultura en manos de los ciudadanos. No creemos en el paternalismo ni para los creadores ni para los usuarios de la cultura. Ni podemos decir lo que crear, ni podemos decidir lo que debe gustar a los espectadores de esas creaciones. Pero si solo nos quedamos en ese aspecto, la democratización de la cultura se quedaría coja. La cultura debe ser un bien, no debe ser un privilegio. Por ello, vamos a hacer accesible esa cultura a todos los ciudadanos de la región de Murcia, sin importar dónde vivan, para hacer que nuestras obras de arte, sea cual sea la expresión artística, sean disfrutadas por todos, para lograr aprender de ellas y para enriquecer las almas y las mentes. Por eso, propondremos poner en marcha a la mayor brevedad el proyecto de espacios expositivos. El propósito de este plan, de este proyecto, es no dejar ningún espacio expositivo cultural de la región vacío. Para lo que ya hemos iniciado el proceso de censar 156 salas de toda la geografía regional, clasificarlas y conocer las características de todas y cada una de ellas, salas municipales, regionales o que dependen de fundaciones. Las queremos llenar de contenido con nuevos autores, que verán recompensado de esta forma su trabajo. Pero también, además de dar una oportunidad a esos jóvenes y a esos autores nobeles, también podremos acercar con estos espacios expositivos las obras de autores de gran trayectoria en nuestra región, que se podrán ver en todos los municipios y que generarán nueva industria cultural. Por último, otras exposiciones saldrán de los fondos artísticos de la comunidad, ampliando el proyecto de éxito itinerarios, con más de 20.000 visitantes en el recorrido que se ha realizado por 14 municipios que ya han participado. Queremos alcanzar a los 45 municipios de la región en los que se van a incluir en esa exposición los fondos tanto de museos como los del Museo de Bellas Artes o el Arqueológico o el Museo Murán de Cartagena, para que podamos disfrutar de todas ellas que, por motivos de espacio, no pueden estar en salas de forma permanente. Museos, por cierto, que año tras año aumenta su afluencia, llegando en 2014 a las 350.000 visitas y con los que estamos trabajando para potenciar sus visitantes, por lo menos en una cifra que sea alcanzar un 20% más de visitas en estos cuatro años. Además, deben ser entes vivos, dinámicos con sus programaciones anuales, con exposiciones temporales, ciclos de conferencias y encuentros, espacios en continua transformación. Ayudaremos a los museos municipales porque creemos que es fundamental apoyar esas iniciativas culturales que son las más próximas a los vecinos y que son depositarias de una herencia emocional a la vez que artística. Por eso tenemos previsto aumentar las dotaciones y trabajamos en darle más contenido a la red ya existente, todo ello en los presupuestos para el próximo año 2016. Los museos son las cajas fuertes de nuestra historia, también de nuestro legado cultural, pero deben ser al tiempo que depositarios del pasado, abanderados del futuro para no perder el interés del público. Señorías, tenemos el orgullo de disponer de la biblioteca regional considerada durante años la mejor biblioteca de España y eso es gracias a un trabajo de difusión, de estar al día de una ejemplar gestión que la ha llevado a estar en el punto de rebasar, a punto, mejor dicho, de rebasar el medio millón de usuarios en poco tiempo. Lo vamos a cumplir antes de que finalice el presente año. Queremos que ese magnífico equipo comande la creación del más ambicioso plan de lectura del país, como aquí mismo prometió nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez en el discurso de investidura. Un plan que contenga todas las nuevas formas de acercarse a los libros y que nosotros ya empezamos a dotar en los nuevos presupuestos y que para el año 2016 presentaremos. Señorías, Lorca es una herida que no se ha cerrado aún y que se va a cerrar con la solidaridad, con la solidaridad de toda España y con el trabajo que realicemos todos los habitantes de esta región. Me permitirán que, hablando de Lorca, haya extensiva la felicitación por el esfuerzo que han realizado todos los murcianos. Todos hemos sido un ejemplo. En cuatro años se han conseguido recuperar nueve de cada diez BIC, bien de interés cultural, con una inversión que al final rondará los 25 millones de euros solo en este apartado. Entiendo que eso sea mucho tiempo para los habitantes de la ciudad del Sol, pero poco para los estándares de reconstrucción y la tarea ingente que había que realizar. Eso no solo ha permitido que los lorquinos tengan su historia de nuevo a la vista, sino también poderla ofertar al visitante. Además, el plan director de Lorca, que mi consejería encabeza, se ha convertido en modelo mundial para otras actuaciones en circunstancias similares, tanto por el rigor técnico de la evaluación inicial como por los trabajos realizados con posterioridad y la ejemplar gestión de todos los fondos. Señorías, todas las comparaciones son odiosas, pero antes de que los señores de la oposición traten de afearnos algo sobre este tema, les diré que echen la vista atrás y que piensen en algunas ciudades bellas italianas. Una de ellas sufrió en el año 2009 un seísmo de 6,3 grados y aún hoy solo un porcentaje mínimo de ella se ha reconstruido. No lo digo para que nos elogen a nosotros, solo lo digo para hacerles notar que algo habremos hecho bien durante este tiempo entre todos, para lograr salir airosos de esta comparación. Eso es ejemplo de cooperación con la sociedad, el tercer pilar de la hoja de ruta para la cultura y para esta consejería durante la presente legislatura. Hemos escuchado a la sociedad y les hemos ayudado en lo que necesitaban, en lo que hemos podido, pero no para dejar las cosas como estaban, sino para dejarlas mejor. Una de las áreas más dinámicas de la cultura es la de las industrias culturales y creativas y también es una de las que nos pide nuestra mayor colaboración. Vamos a trabajar por ella, por tanto, es donde tenemos que volcarnos con especial intensidad. La economía creativa en el mundo de hoy representa un sector no solamente dinámico, sino que crece de manera sostenida. Los bienes culturales que se han ubicado dentro de la lógica industrial, como el cine, la televisión, los videojuegos o la música, han encontrado un camino fértil en las nuevas tecnologías, logrando convergencias con la sociedad que las acoge. Por tanto, las industrias creativas y culturales influyen claramente en los procesos de desarrollo, definiéndolos como una de las estrategias fundamentales de cooperación. Lo hace mostrando las posibilidades que tienen los países de fortalecer y de redistribuir sus ingresos, incentivando las políticas públicas en estas áreas y con planes concretos. De ahí que uno de los proyectos también de nuestra consejería sea poner en marcha la Field Commission de la Región de Murcia, para suplir que seamos la comunidad, la única comunidad autónoma que no la tiene. Tenemos materia prima con la que competir y creemos que también hay muchos profesionales, muchos trabajadores que podrían hacer de este proyecto un proyecto estratégico. Esta oficina estará adscrita a las Field Commission nacionales e internacionales, para, de esa manera, aprovechar mejor todo el potencial que proporciona un paraguas probado y profesional. Creemos que, con una mínima inversión por parte de la Administración, podemos favorecer la industria audiovisual de una manera importante, pues esta oficina conseguirá rodajes de anuncios, series o películas que tendrán como escenario nuestra región, produciendo un indudable impacto económico en las zonas donde se realicen, y generando también un sector especializado que será requerido en otras partes del país. El sector audiovisual, uno de los más potentes de la industria cultural y con más posibilidades de ser exportado, lo merece, como merece el nuevo modelo de televisión que hemos puesto en marcha. Un modelo público pionero que se ha realizado escuchando al sector, huyendo de las consignas y de las manipulaciones. Es por ello que hemos creado un modelo innovador de gestión público-privada de la radiotelevisión autonómica. Cooperando con los profesionales audiovisuales de la región de Murcia, se ha conseguido proporcionar un servicio de radio y de televisión de calidad, siendo la que más horas de emisión de informativos de todas las televisiones públicas nacionales tiene. Una televisión cercana al ciudadano, creadora de 90 empleos directos y otros 130 indirectos, que da trabajo a 30 productoras de la región con la consiguiente generación de riqueza, y que al tiempo es el modelo más barato de cuantos hay en España. El Gobierno regional ha despolitizado la televisión, aunque a algunos les pueda pesar. La gestión, la contratación de periodistas, los contenidos que se realizan son únicamente bajo criterios profesionales. Hemos creado un auténtico servicio público que no está al servicio de la política. Señorías, la cooperación cultural nos proporciona a los gobernantes nuevos distintos puntos de vista, genera rentabilidad y empleo, resalta la creatividad y encuentra fortalezas en las culturas locales. De lo local queremos ir a lo universal, como resultado de un proyecto tan querido como estratégico para esta consejería, que es el de Caravaca Jubilar. En breve se va a celebrar un nuevo año santo y ya saben que cuentan con todo el apoyo del Gobierno para convertirse en el gran acontecimiento cultural, económico y turístico de la región, y en el que, por supuesto, nos vamos a volcar. Dialogamos con la cofradía de la Vera Cruz de Caravaca para convertir a una de las cinco ciudades santas en un faro para el turismo religioso y patrimonial, para llenar ese año santo de acontecimientos culturales y habilitar su camino de jubilar como una ruta básica que atraiga a peregrinos de todo el mundo. Un ejemplo de ese trabajo lo tenemos en la preparación de la modificación del decreto regional de albergues que permitirá incluir a ocho albergues más en la red regional y nacional, entre los que se encuentran también los situados a las orillas del camino de la Vera Cruz. Cooperamos igualmente con todos los ayuntamientos de la región, ofreciéndoles programas como el Plan Escena para acercar el teatro a sus habitantes. Y también estamos atentos a sus demandas, sin importar de dónde vengan, sentándonos a buscar una solución constructiva con todos, como ya hemos hecho con el Castillo de Mula, en el que nos pusimos al lado de los vecinos, como también ocurrió aquí, en la Asamblea Regional, por parte de todos los partidos políticos, y también con su Corporación Municipal para dar salida a una situación enrocada. Señorías, la cultura no es diversión, es educación, es formación y es responsabilidad. Y lo es, de la misma manera, el deporte. La cultura no se debe circunscribir a una pintura, a una película o a un libro. La cultura debe escuchar a todos, atender a todos y ayudar a todos. De esa manera podemos cooperar con la sociedad y la sociedad, además, podrá cooperar con nosotros. La educación y cultura es considerada por estas líneas de política cultural como algo fundamental. Es obligación de los ciudadanos enseñar a nuestros hijos a buscar libros en las bibliotecas, a visitar los museos, a apreciar un concierto, a descubrir nuestro patrimonio. Pero también es obligación de las Administraciones públicas el facilitar que lo puedan hacer. El ICA va a empezar un proyecto de pedagogía creativa en el aula, para desarrollar las competencias y también la creatividad de los distintos niveles de enseñanza, como una muestra más del compromiso por la educación en valores, la educación en cultura. Todo ello representa lo que tenemos derecho a heredar los murcianos, y lo que estamos obligados a conservar y preservar las futuras generaciones como parte integrante de nuestra identidad como pueblo. Son expresiones de nosotros mismos, de nuestras tradiciones y también de nuestras costumbres. Señorías, sentimos como nuestros también los planteamientos, los retos y las reivindicaciones de los colectivos transversales, dos de ellos muy especiales para esta consejería, como son los jóvenes y los deportistas. Una de esas reivindicaciones tiene que ver con la sociedad que ha retrasado la emancipación de los jóvenes y que debe ser consciente que el cumplir los 30 no supone dejar de necesitar las ventajas que reporta el carnet joven. Por eso queremos hacer extensivas las ventajas del tradicional carnet joven a los que hayan superado esa edad y sean menores de 36, con ese carnet más 30. Así podrán continuar consiguiendo descuentos en las actividades deportivas o culturales, en cursos o en viajes. Con una adaptación adecuada podremos dar servicio a más de 100.000 jóvenes que podrían solicitarlo. No es un capricho ni una feliz ocurrencia del momento. Sé que a muchos de ustedes les gustaría que incluso llegase a los 40. Pero es una petición realizada para los colectivos jóvenes durante mucho tiempo y es el límite que tenemos para poder ampliarlo. Los deportistas menores de 22 años que estén inscritos dentro del programa escolar también serán beneficiados en esta iniciativa, la tarjeta sanitaria deportiva. Esa es una de las aspiraciones de las federaciones deportivas y que está reflejada en la ley del deporte. Con ella aseguramos una gestión más eficaz de los recursos sanitarios del Servicio Murciano de Salud, aliviando también la carga financiera de quienes practican deporte. Muchos de ellos son los 90.000 deportistas federados y socios de los 3.000 clubs deportivos que se podrán beneficiar de esa simplificación para recibir una pronta asistencia sanitaria. Señorías, estas son pinceladas de medidas que, a nuestro juicio, están pegadas a la calle, que la gente normal nos demanda. Estamos aquí para poder dar solución a los problemas de los deportistas, de los jóvenes, de los artistas y de todos los que están implicados en el mundo de la cultura. Actuaciones de las que los ciudadanos se van a ver beneficiados desde el minuto uno. Actuaciones de las que la sociedad ha sido escuchada y que la sociedad, además, debe colaborar para poder llevarlas a cabo. Son medidas ejemplificadoras del modelo que les planteamos hoy aquí. Una forma de hacer política cultural que busca la permanencia y la participación ciudadana para trabajar juntos y tomar decisiones juntos. Es lo que pediremos cuando pongamos en marcha los trabajos para realizar un plan estratégico de la cultura en el que me comprometo a que participen todos los sectores implicados y con el que espero poder trazar una hoja de ruta que nos guíe durante los próximos años. Señorías, voy terminando. Y lo hago resumiendo lo dicho hasta aquí. Tenemos un patrimonio que debe servir para que las generaciones futuras vivan de él. Y en lo que confiemos también, confiemos en lo que se ha construido en las generaciones pasadas. Poseemos multitud de infraestructuras en las que mostrar la creatividad, el talento y la magnífica obra de los artistas de la región de Murcia. No podemos perder la oportunidad de trabajar para que ellos puedan ser conocidos en el resto de España y, por qué no, en el resto del mundo. Vamos a poner en marcha el bono cultural que nos permitirá que los ciudadanos decidan sobre la actividad cultural y sobre dónde destinar ese dinero público. Queremos poner en valor nuestros festivales, porque estamos convencidos de su potencial cultural y también de su potencial económico para generar empleo y para potenciar el turismo. Tenemos la obligación de convertir el Mar Menor en un referente mundial de los deportes náuticos con su correspondiente complemento cultural alrededor. Vamos a hacer atractiva la inversión en cultura y en deporte. Vamos a premiar a los inversores. Vamos a motivar a los que tienen vocación de mecenas y vamos a posibilitar que una parte de lo que tendrían que pagar como impuestos lo puedan destinar directamente a la inversión en cultura o en deporte. Potenciar nuestros museos como espacios de referencia para el arte, mostrándolos a los niños y recordándonos a nosotros mismos lo bueno que somos capaces de hacer. Nos volcaremos también en que los niños adquieran el hábito de la lectura, tan importante para que en el futuro sean ciudadanos libres. Queremos abrir nuevos horizontes para que nuestros jóvenes puedan recibir ayudas y acompañarlos en el duro camino de la vida adulta. Ser conscientes de sus problemas y participar en la búsqueda de soluciones. Deben sentir todos los jóvenes que el Gobierno, que los poderes públicos no los abandonan a su suerte, sino que les acompañamos hacia la senda del éxito y del trabajo. Entendemos la política como diálogo y como colaboración entre todos, como un lugar de encuentro en el que venimos a trabajar con un objetivo común, mejorar la vida de todos los murcianos, aunque procedamos de distintos lugares, enarbolando ideas diferentes y con la legítima confrontación como arma. No quiero terminar mi intervención sin agradecer el esfuerzo que realizan cada día los hombres y mujeres de la Consejería de Cultura y Portavocía. La dedicación de esos empleados públicos, su vocación de servicio, su excelencia profesional, son ejemplo y aliciente para hacerlo cada vez mejor. Y finalizo diciéndoles que el Gobierno no cree que el político solo debe luchar donde pueda ganar. Cree este Gobierno que debemos luchar donde debemos luchar. Por eso, hoy, en la primera comparecencia que tengo el honor de hacer en esta Casa de todos los murcianos, que es la Asamblea Regional, puedo decir sin miedo que tanto mi equipo como yo misma daremos lo mejor en esta tarea. Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Arroyo Hernández. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señora consejera, señoras consejeras, miembros del equipo de la consejería, representantes del sector del arte y de la cultura y representantes de las federaciones. Señora consejera, en su intervención ha hecho usted una enmienda parcial a la política cultural que ha hecho el Partido Popular en los últimos 20 años. Yo voy a hacer una enmienda a la totalidad. Da la impresión que ustedes acaban de llegar y llevan dirigiendo la política cultural de la región en los últimos 20 años. Admiro que usted, con menos presupuesto, diga que vaya a hacer más que los anteriores. Espero que sea una realidad. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para que eso sea así. Esta región hace muchos años que necesita de un proyecto cultural valiente, innovador y participativo para una comunidad que posee un patrimonio cultural excelente y un gran potencial creativo. No creo que nadie de los que me estén oyendo, incluida la propia consejera de Cultura, se sorprenda si afirmo que la cultura de nuestra región presenta un panorama desolador. Y eso si me refiero a la cultura en su acepción simple como conjunto de manifestaciones relacionadas con las diferentes artes. Porque si aludimos al concepto amplio de cultura como cúmulo de conocimientos, ideas, sensaciones que caracterizan a una sociedad de una época o de un tiempo determinado, entonces sí que podemos manifestar, sin temor a equivocarnos, que la cultura murciana necesita de un cambio profundo, un nuevo rumbo. Y no crean, señorías, que exagero, si hacemos un somero repaso de la evolución cultural de nuestra comunidad en los últimos años, podremos comprobar esa triste realidad que afecta a todos los sectores, incluidos en el ámbito cultural, desde los bienes culturales y servicios hasta las secciones interdisciplinares de promoción, difusión, cooperación, pasando por las áreas de artes plásticas y escénicas o las parcelas referidas al libro y a los audiovisuales. Así, al menos, es lo que podemos deducir de las conclusiones que nos presenta año tras año el Anuario de Estadística Cultural que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y que este año 2015 manifiesta de forma clara y contundente esa evolución regresiva de la cultura murciana. Es cierto que esa evolución negativa no solo se ha dado en Murcia, ha sido general en toda España. Pero eso parece ser que es inherente a las políticas culturales desarrolladas por el Partido Popular, sea aquí o en el resto del país. Al que estos temas le preocupan poco por no decir nada. E incluso ha llegado a desarrollarse una verdadera política agresiva hacia ciertos colectivos y manifestaciones y creaciones culturales, como sucedió en la etapa reciente, durante la desastrosa etapa del ministro B. Además, no es excusa que la situación cultural sea mala en el conjunto de la nación para intentar disculpar al estado en que se encuentra la región de Murcia, culturalmente. Y menos aún si tenemos en cuenta que en los diferentes indicadores de actividad cultural nuestra región casi siempre queda por debajo de la media nacional. Pero no ha de extrañarnos. Mi grupo y yo lo hemos advertido en numerosas ocasiones en la anterior legislatura. Ya en una de ellas apuntamos cuáles eran los principales problemas que afectaban a la cultura en general y a la murciana en particular. Y nunca se nos ha hecho caso. La consejería ha hecho oídos sordos a las advertencias y a las propuestas de colaboración para mejorar el panorama cultural murciano. Así hemos llegado a la situación en que nos encontramos hoy día. Una situación límite, agravada en los últimos años, sobre todo a partir del 2006, donde no se vislumbraba ningún futuro para el patrimonio histórico y cultural de la región, donde las artes plásticas y escénicas se han reducido a la mínima expresión o donde las manifestaciones audiovisuales están prácticamente desaparecidas. Hace unos años, en un debate de los presupuestos generales, le pedí al consejero de aquel momento que no permitiese que la cultura se convirtiese en la maría de las asignaturas del Gobierno Popular. Pero está claro que no me hizo caso, porque la cultura murciana no es ya solo la maría de las materias a desarrollar y cuidar por el Gobierno de la comunidad. Es el elemento olvidado, casi proscrito, mantenido en un mínimo de actividad, únicamente de cara a la guerrería, sin un desarrollo eficaz, sin una política programada, sin unos objetivos claros y sin una coordinación necesaria entre los diferentes sectores culturales y, por último, sin una planificación coherente. En resumen, sin ideas ni planteamientos sobre lo que es necesario para mantener, desarrollar y acrecentar el panorama cultural. Y también lo hemos dicho en más de una ocasión, esa actitud repercute no solo en los aspectos meramente instructivos, formativos, psicológicos o emocionales vinculados al fenómeno cultural, sino también en la economía regional, porque la cultura, como usted bien decía, también es importante, es un importante y fundamental recurso económico. El Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que nombrábamos antes, señala que en 2014 el empleo cultural en España, con 107.929 empresas, que suponen el 3,5 del total de empresas recogidas en el directorio central de empresas, con 511.800 empleos, y representa el 3% del empleo total de España. Esa actividad ha derivado, a pesar de las continuas rebajas de los últimos años, en un gasto público del Estado en 2013 de 630 millones de euros, junto a los 1.071 millones gastados por las comunidades autónomas o los 2.300 millones destinados por los ayuntamientos. En ese mismo año, sin contar Navarra y el País Vasco, que no entran en el mencionado anuario. Pero esa importancia económica del fenómeno cultural también la podemos ver en el sector turístico. En 2014, el 14,7% de los viajes hechos por residentes en España ha sido de tipo cultural, y ese porcentaje se sitúa en el 12,6% para los viajes de extranjeros, lo que ha supuesto un gasto de 5.131 millones de los residentes y de 7.505 millones de los que nos visitan de otros países. Así podemos apreciar la importancia económica de los sectores culturales, y eso a pesar del continuo abandono a que han sido sometidos estos, que ha posibilitado una pérdida de puestos de trabajo que en 2012 fueron de más de 24.000, con el cierre de más de 2.000 empresas culturales. Aquí en Murcia el gasto líquido en cultura por la Administración autonómica, según la gestión de gastos, ha pasado de 52.625.000 euros en 2009 a 21.089.000 euros en 2013. Y en los presupuestos para cultura de la comunidad autónoma ha existido un continuo descenso, que desde 2009 podemos cifrar en algunos sectores en más del 60%. Esa falta de inversión, de preocupación y de planificación ha ocasionado que en Murcia gran parte de los índices culturales estén por debajo de la media nacional. La visita a museos supusieron un 31,7% frente al 33% nacional. La asistencia a exposiciones, un 20% ante el 23% nacional. La visita a las galerías de arte han supuesto el 12% frente al 12,7% del conjunto del país. Pero lo mismo que ocurre con museos, exposiciones y galerías de arte sucede con la arte escénica. La asistencia al teatro, 20,8% en Murcia, 23,2% en España. A la ópera, 1,6% en Murcia, 2,6% a nivel nacional. Zarzuela, 1,2% ante el 1,8% del país. Conciertos de música clásica, el 7,4% ante el 8,6%. Un claro síntoma del decaimiento de la cultura de nuestra región. Y podríamos seguir dando cifras de otros parámetros que nos indican un descenso de los niveles culturales. Pero no creo que sea necesario abusar más de los números. Creo que todos somos conscientes de la gravedad de la situación y así lo han manifestado diferentes colectivos, expertos y analistas relacionados con el mundo de la cultura en nuestra comunidad. Esa depresión afecta en mayor o menor grado a todos los sectores que componen el ámbito cultural. Si nos fijamos en el sector de bienes y servicios, podemos advertir el lamentable estado de nuestro patrimonio histórico y artístico, de nuestros archivos y de nuestras bibliotecas. En numerosas ocasiones hemos traído a esta Asamblea los problemas existentes con patrimonio, en estado de semiabandono cuando no de abandono total. Y, por supuesto, sin programas de recuperación, restauración o puesta en valor. San Esteban, ejemplo. El complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban, la joya de la colona. El, según los técnicos, el complejo más significativo de la arquitectura y del urbanismo hilámico de España y del occidente musulmán, que, bueno, para el entonces director general de bienes culturales no tenía mucha importancia. El yacimiento que, según el anterior alcalde de Murcia, el señor Cámara, no iba a ser enterrado, el que para el señor Barcarce iba a ser el objeto de una actuación inmediata. Sí, todo eso y más. Pero ya yo lo definiría como el yacimiento olvidado y abandonado. Y es así porque, después de seis años, no se ha hecho absolutamente nada, solamente cubrirlo. Y lo que es peor, el estado de los restos arqueológicos es peor que antes. Y, en opinión de algunos expertos, corre serio peligro de no poder recuperarse gran parte de ello. Hallazgos arqueológicos que hoy se mantienen a duras penas ante la desidia de la Administración regional y municipal. Y solo gracias a la presión y el esfuerzo de diferentes plataformas ciudadanas y de expertos estudiosos del tema. Todos fueron promesas, ofertas y compromisos, pero todos falsos, todos para aguantar el tirón y resistir la presión social del momento. Nada de lo prometido se ha hecho. ¿Dónde están las intervenciones urgentes? ¿Dónde han ido a parar los proyectos de regeneración? ¿Dónde han quedado los compromisos de actuación? ¿Qué hay de aquellos proyectos que se presentaron para su puesta en valor? Un concurso arquitectónico, un concurso al que se presentaron más de 15 proyectos, algunos de ellos muy interesantes para hacer visitable y poner el valor en yacimiento. Sí, sé que ahora la consejera me va a decir que ha tomado carta en el asunto y que, de acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia, ha anunciado un plan director que permitirá poner en valor el yacimiento, crear una gran paza pública, abrir la iglesia renacentista y la sede del Gobierno regional y ordenar las calles adyacentes con nuevos espacios peatonales. Solución dilatoria, dilatar, dilatar, dilatar. El yacimiento de San Esteban, señorías, junto a Monteagudo, podrían convertirse en uno de los mayores atractivos históricos y turísticos de la ciudad de Murcia. Tome usted que es cartagenera, ejemplo de lo que se ha hecho en Cartagena, que yo desde aquí felicito. ¿Y el resto del patrimonio murciano? ¿Qué se ha hecho y qué se va a hacer con los bienes culturales e históricos, muchos de ellos declarados bi, que se reparten por la geografía murciana? ¿Hacerse ha hecho poco o casi nada, si exceptuamos Cartagena? ¿Se ha hecho alguna planificación de intervenciones? ¿Hay una relación ordenada de prioridades y cronograma de actuaciones? Tenemos un rico patrimonio, pero en un estado lamentable. Estado provocado en muchos casos por la desidia y en otros por las malas praxis de actuación. O no conocemos el desatino de San Ginés de la Jara y las ermitas del Monte Miral. Extraños e incumplidos convenios con la conocida jansa urbana, cambalaches con la propiedad, indecisiones, como siempre, falta de planificación. Lo único que han conseguido es poner en peligro uno de los monumentos más representativos del siglo XVII en nuestra región y que apenas subsiste merced al esfuerzo de las plataformas ciudadanas, como la Asociación de Amigos del Monasterio de San Ginés de la Jara y ermitas del Monte Miral, que junto con otros colectivos no escatiman esfuerzos en la defensa del patrimonio. En varias ocasiones hemos presentado mociones, propuestas y enmiendas para intentar paliar estas graves situaciones por las que atraviesa el patrimonio murciano. Porque no creemos que sea una política coherente con la defensa de nuestro patrimonio el permitir casos como el de Monteagudo, donde el deterioro, el abandono y el olvido durante muchos años ha puesto en peligro un conjunto esencial para el estudio y conocimiento del pasado histórico de Murcia, ya que allí encontramos referencias arqueológicas desde la cultura argárica a la musulmana de la época de Inmardanes, el rey lobo, pasando por la civilización y por la época romana. Monteagudo es el ejemplo claro de la política errática del PP en materia de patrimonio, ya que a lo largo de 20 años han presentado usted cerca de 20 propuestas de actuación en Monteagudo. Pues yo creo que es el momento ya de actuar de una vez por todas en Monteagudo y no fiarnos a lo largo como hacen con otras cosas. No es falta de interés lo ocurrido con los hallazgos de Joven Futura, restos ya algunos destruidos, otros arruinados, otros tristemente perdidos. ¿Es eso seriedad? ¿Es eso preocupación? ¿Es esa la política de protección y recuperación de los bienes patrimoniales? Está claro que para ustedes el pelotazo urbanístico está por encima del interés histórico y patrimonial. Ahí está Joven Futura, de la que hablaremos mucho en el futuro. Hace pocas fechas presentamos y debatimos aquí la situación de uno de los monumentos más importantes de nuestra región, al que ha aludido la consejera el Castillo de los Vélez Mula. Expusimos la extraña evolución por la que ha pasado hasta llegar a su situación actual de deterioro y casi ruina si no se actúa con urgencia. Y vimos la necesidad de aplicar de manera inmediata las medidas necesarias para que tal monumento pase a ser propiedad pública, para así actuar sobre él, rehabilitándolo y recuperándolo para el patrimonio histórico murciano. Espero que las conclusiones de aquella moción no caigan en saco roto y dentro de unos meses nos encontremos con otro San Esteban u otro Monteagudo, por no citar otros casos igual de desafortunados. Por cierto, señora consejera, no he visto en los presupuestos, en el borrador de presupuestos, ninguna partida destinada para el Castillo de Mula. Espero que con las enmiendas o una vez que los debatamos veamos algo. Y por no obtenderme de la sea, no quiero entrar con detalle en la situación de otros monumentos y yacimientos de gran interés. Solo apuntar brevemente en los casos del Artiplano, el Noroeste y la Vega Media. Allí en el Artiplano, en Yecla y Jumilla, tenemos complejos esenciales de la historia. Ins Yaska como modelo de urbanismo islámico, los Torrejones, parte de la Yecla romana y que solo ha sido objeto de una intervención hace más de 30 años, los Gavilanes de gran importancia por ser uno de los pocos yacimientos paleontológicos de la región con huellas de dinosaurios y otros vertebrados prehistóricos. Y el Noroeste ya conocimos las peripecias por las que ha atravesado el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de la Casa de Cristo de Moratalla, el que, según palabras del consejero de Cultura y del presidente de la comunidad, estaba destinado a ser el referente del estudio arqueológico del sureste español y que se dejó morir de inanición por falta de apoyos de la comunidad, al igual que ocurre con los ricos yacimientos de la zona que están abandonados o casi abandonados, faltos de intervención y excavación y únicamente trabajado y estudiado como en el caso del yacimiento de la nariz en Moratalla, gracias al esfuerzo de arqueólogos y voluntarios. No muy lejos de ese horizonte tenemos a Vegastri, ejemplo único de la ciudad episcopal tras su pasado romano-íbero, o Villavieja, modelo de urbanismo rural-islámico que, dada su importancia, fue objeto de estudio junto con Marrocos y Portugal, financiado por un proyecto europeo, financiado por un proyecto europeo, y los abrigos del pozo, declarados Patrimonio Mundial de la Unesco, que ha sido objeto de varias intervenciones con fondos del 1% cultural, pero que está a falta de concretar las actuaciones varias veces prometidas por la comunidad para completar su estudio, así como el inicio del posible parque arqueológico que se haría en esa zona. Pero no podemos olvidar y dejar de citar, aunque sea brevemente, la lamentable gestión que se ha hecho con el monasterio de San José de las Madres Carmelitas de Caravaca. Señora consejera, ahora que llega el año jubilar, aproveche la oportunidad, que está casi en ruina y que ha sufrido pérdida y expolio de bienes patrimoniales catalogados, como las excelentes puertas del retablo de Miguel Calzado. Y también el sitio del Estrecho de la Encarnación, lugar único con dos templos romanos y el conjunto monumental de la ermita de la Virgen de la Cueva, que después de una breve etapa de intervención y estudio lleva años abandonado y cada vez con un deterioro más evidente y avanzado. Las peticiones de ayuda que hemos hecho para el Valle de Ricoto también han caído en saco roto y así el abandono generalizado en el Baneare de Archena, donde aparece el tratamiento de aguas en época romana y como sucede sobre todo en el yacimiento romano de los baños de Fortuna. Tómese interés, señora consejera. Es un yacimiento importante que está a la intemperie sin un mismo vallado, sometido al abandono y al expóleo. Esta es una denuncia que hemos hecho de diferentes grupos políticos que hemos visitado y que no ha tenido respuesta ninguna. Y al igual que sucede con el yacimiento de la Granada de Moratalla en Abarán, solo la actuación de voluntarios como los miembros de la Carraíla han logrado mantener en buenas condiciones algún vestigio patrimonial y sacar a la luz los restos tan importantes como el granero fortificado de Aldarrás. Es mucha la riqueza patrimonial de la región de Murcia y toda precisa intervención. Y sería imposible con el tiempo del que dispongo hacer mención a todos los bienes patrimoniales en riesgo. Y es cierto que se ha hecho bastante en Lorca. Tengo que reconocerlo porque es justo reconocerlo después del terremoto pero eran intervenciones de obligado cumplimiento y que eran necesarias y que había que cumplir. Pero la recuperación de Lorca no debe ir en detrimento del resto de la región. Es preciso compaginar los dos mediante una planificación estrecha y congruente estableciendo prioridades, plazos, estado de los bienes, recursos, etcétera. Sí, señora consejera, la preocupación por el patrimonio murciado ha sido y la participación ha sido nulo por parte de esta consejería. No hace falta ser muy péspicaz para advertirlo. Basta recordar que desde 1995 no se ha reunido el Consejo Asesor de Patrimonio. Pero si la situación en patrimonio es agonizante no le va a la zaga a otros elementos culturales del sector de bienes y servicios. Porque ¿qué podemos decir de los museos y los archivos de la comunidad? Una riqueza cultural fundamental para la región. La falta y el deceso de inversión han reducido los museos a su mínima expresión. Ahí están las situaciones por las que ha pasado el Museo Salcillo desde la catedral. Salvados gracias a la iniciativa privada. Por no entrar en detalle con los diversos museos municipales que eso sí que están durmiendo el sueño del sueño de los justos malviven gracias al enorme esfuerzo que hacen los ayuntamientos ya que las ayudas de la consejería dejaron de existir. Pero no solo tienen nuestros museos problemas de financiación también hemos tenido casos de injerencias políticas tratos de favor o acaso no recordamos casos como el del Mubán el arqueológico provincial la conservera el centro párraga casos que han ocultado venganzas persecuciones y represalias por motivaciones espurias los archivos una riqueza patrimonial importantísima y unos fondos envidiables en muchos de nuestros municipios no están en mejor situación que los museos para la consejería solo existe el archivo general y sí no voy a negar como usted bien ha dicho es un archivo excelente dotado de medios y que desarrolla una labor importante aunque también algún día podremos hablar de su situación que no es todo lo aceptable que aparenta pero sabe usted señora consejera que tenemos archivos municipales que reúnen una documentación esencial para nuestra historia hay fondos documentales repartidos en archivos locales protocolos archivos familiares registros y documentación de cofradía y heredamientos que recogen gran parte de nuestro pasado y que apenas pueden ser objeto de investigación por falta de apoyo y ayuda hablaría igualmente veo que no me queda tiempo la situación y problemas desaparecidos tiene la biblioteca con falta de ayuda ausencia de planificación escasez de coordinación y inexistencia de programación todo un conjunto de dificultades que muestran la falta de interés de la administración regional hacia las bibliotecas sobre todo las municipales que al igual que ocurre con los archivos y museos apenas sobreviven solo merced al tremendo esfuerzo que hacen los ayuntamientos que sin medios y sin recursos suficientes trabajan denodadamente para no perder esos centros tan necesarios a pesar de lo cual entre 2010 y 2013 las bibliotecas de nuestra región han pasado de superar el 8,3 del conjunto nacional al 8,1 y los usuarios inscritos han bajado más de 8.500 personas según el anuario de estadísticas culturales del ministerio señora Arroyo ¿dónde están las artes plásticas y las artes escénicas? las artes plásticas por supuesto no existen para su consejería no han existido pero que existan a partir de ahora sí de vez en cuando oíamos hablar de alguna exposición hecha más por el esfuerzo de los propios creadores que por el apoyo institucional otras veces por adigues muestras y concursos fotográficos igualmente más desarrollados por los propios autores y entidades ajenas a la consejería que por la ayuda voy concluyendo señora presidenta del teatro para qué hablar en sólo tres años de 2010 a 2013 las compañías murcianas han pasado de 79 a 54 un 25% menos y los festivales en esos mismos años de 19 a 13 pero además muchas de las compañías y grupos de teatro que subsisten no tienen apenas actividad y sólo mantienen el nombre y la estructura básica en espera de mejores tiempos desapareció la red de teatro y auditorios dejó de funcionar la campaña de difusión terminaron las ayudas a representaciones y las producciones desaparecieron los apoyos a la creatividad así como vamos a mantener un teatro con un mínimo de actividad y calidad por su parte la danza mantiene a duras penas al igual que el resto de la arte escénica sin apoyo el sector del libro voy concluyendo señora presidenta y de la universidad es quizás y ya es decir es difícil caer más bajo el que peor situación tiene dentro del ámbito cultural de la región de Murcia y eso a pesar de que en los últimos años están surgiendo una generación de escritores murcianos de gran valor que están logrando situar a la literatura murciana sobre todo la novela y la policía navarro vaya terminando por favor bien concluyo concluyo prometido que ha sido que ha sido sí sí comprometido que ha sido de la editora regional señora consejera que tanto ayudó a publicar a publicar y a difundir a los toros murcianos y la feria del libro Murcia es la única de las grandes ciudades de España que no tiene una gran feria del libro el resto en la réplica muchas gracias señor navarro por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza buenas tardes señora presidenta señoras consejeras señorías ciudadanía personalidades del mundo de la cultura bien señora consejera he escuchado atentamente su propuesta de actuación para el periodo 2015-2019 ha dicho que va a hacer un giro de 180 grados lo que no sabemos muy bien desde dónde sinceramente esperábamos que en esta exposición pusiera un punto de partida crítico desde dónde va usted a cambiar las políticas culturales para hablar de hacia dónde vamos tenemos que analizar de dónde venimos cómo puede poner encima de la mesa sus intenciones si no conocemos la valoración técnica y política sobre los aciertos y los errores de la etapa anterior cualquier empresa mínimamente competente parte de una evaluación previa a no ser que todo se quede en una mera declaración de intenciones en 20 minutos no voy a tener tiempo para hacer una valoración profunda se pueden dar algunas pinceladas se pueden analizar algunos aspectos pero tengo que decirle que la última década en política cultural en la región de Murcia es uno de los ejemplos más claros que se estudiará que se estudiará en los análisis de política cultural de mercantilización de la cultura y de uso instrumental de la cultura para la captación de mercados en un interés exclusivo de competencia en torno al turismo la aventura cultural de los últimos 10 años ha estallado igual que la burbuja inmobiliaria por eso no es casual que cuando el anterior consejero Pedro Alberto Cruz llegó a la consejería de cultura pasara a llamar la consejería de cultura turismo y deportes no había nada original en ello lo habíamos visto con luces y sombras en otras ciudades y en otros territorios en otras comunidades autónomas Madrid Barcelona Cataluña Sevilla Bilbao el Bilbao del Guggenheim y también el desastroso Valencia del Palacio de las Artes y las Ciencias pero en la región de Murcia el modelo ha sido menos exitoso menos visual y sobre todo mucho más perecedero durante este periodo hemos visto como las distintas administraciones regionales y municipales se han gastado ingentes cantidades de dinero público en la creación y la promoción de un modelo cultural de promoción cultural temporal de nuevas marcas como por ejemplo el famoso eslogan no se se acordará aquello de Murcia no típica el proyecto de arte contemporáneo manifiesta 8 Cendeac Centro Párraga Contémpolis el Paramount Park con las que se pretendía dar una imagen renovada moderna vanguardista rupturista de la región de Murcia siempre acompañado de importantísimos proyectos urbanísticos algunos de los cuales incorporaban también en los municipios importantes infraestructuras culturales auditorios museos en diferentes rincones de la región que se han quedado en gran medida sin terminar infrautilizados de más que dudable utilidad y de un costosísimo mantenimiento parece evidente señorías que la política cultural en la región de Murcia ha pasado una etapa de espectacularización en la que se han cambiado de manera radical las prácticas culturales y un responsable político en términos culturales no puede obviar que esto ha sido así si analizamos los presupuestos de la evolución en los últimos años vemos que ha habido lo que podríamos denominar una evolución desde la curva de la felicidad a la curva de la fatalidad en la cultura regional y usted no ha dicho nada de que le vuelvan a bajar los presupuestos este año también en la consejería de cultura así lo entregó el consejero de cultura el consejero de hacienda hace una semana bajan de nuevo a la asignación presupuestaria a la consejería de cultura una curva de la fatalidad en la que se ha pasado con ese gran año 2008 con 100 millones de euros señora consejera 100 millones de euros en la actualidad si le aplicamos el IPC recibirá en torno al 19% de lo que recibió la consejería de cultura en el año 2008 de 2007 a 2014 durante casi ocho años hemos sido testigos silenciados de una política cultural personalista cerrada la participación opaca que se ha diseñado con falta de rigor sin objetivos sin procedimientos sin métodos claros nada coherente y sobre todo a espaldas del sector profesional y de la sociedad civil una opacidad en la gestión económica y contractual que ha sido el rasgo dominante durante estos años en los que más dinero público se ha invertido en materia cultural en la región de Murcia y probablemente una de las que más dinero se haya invertido per cápita en el conjunto del país hasta 70 euros por ciudadano en el año 2000 2008 el caso más extremo de esta arbitrariedad y este formato de amiguismo cultural es Murcia cultural una gran contribuidora a la deuda regional una política regional desarticulada vacía de contenidos con contenidos excesivamente sesgados que hacen siempre tendido a la espectacularización en lugar de construir un tejido industrial y social que ayudara a la función constitucional de la cultura a la función constitucional de la cultura lo dijimos la semana pasada en esta misma tribuna dice la constitución que todo ciudadano tiene derecho de acceso a la cultura artículo 44.1 y aquí en la región de Murcia hemos tenido una una falta de acceso a la cultura un modelo que adolecía de toda forma democrática que ahora mismo está en quiebra y una quiebra y una crisis que no solamente es económica que no solamente es presupuestaria sino que señora consejera es una crisis de carácter ideológico de carácter cultural es una crisis de modelo que con su exposición de esta tarde aquí desde luego yo no veo que se vaya a aclarar ya no solamente se ha puesto en duda la sostenibilidad pública de la cultura usted ha hablado de sostenibilidad se ha puesto en cuestión la propia función social de la cultura como elemento vital de integración cohesión social y participación democrática quedando exclusivamente privilegiada su función económica como atractora de capitales alimentado fundamentalmente por una confusión intencionada entre las políticas culturales lo que sería lo propio de la creación de políticas públicas y las industrias culturales el espectáculo los proyectos urbanísticos y el turismo un ejemplo lo retrata de lo que es esa burbuja el proyecto Paramount Park una auténtica ficción cultural que alimentó año tras año el anterior consejero pero es que hasta eso lo han hecho ustedes mal después de invertir durante tantos años más de 600 millones de euros en cultura más de 600 millones de euros en cultura que se dice pronto una cantidad ingente de su proyecto no quedan más que carcasas vacías de sus infructuosas edificaciones no quedan ni producción ni productoras ni empresas ni empleo en el año 2000 había en la región de Murcia en torno a mil empresas dedicadas a la cultura en el año 2009 justamente después de una inyección económica de 100 millones de euros en el sector incrementaron los registros mercantiles de empresas culturales hasta 2148 es decir duplicó el número de empresas culturales la mayor parte de ellas unipersonales un modelo de cultura de subvención de la cultura claramente personalista que ideológicamente sería lo contrario a lo que ustedes defienden pero que ha sido consustancialmente con su modelo cultural y político derrochador señorías no han apoyado la cultura han fomentado los chiringuitos culturales y los chanchullos culturales y en cuanto al empleo se ha propuesto incrementar la tasa de empleo en el sector cultural un 10% un 10% la burbuja cultural de los últimos años en esa curva fatídica de inversión lo que ha provocado es una caída espectacular de la producción cultural y del empleo cultural y ustedes dicen que lo van a incrementar ¿cómo? tienen que decirnos cómo piensan hacerlo si analizamos los sectores las artes escénicas señora consejera han caído más de un 26% en espectáculos un 50% en espectadores y un 25% en recaudación en los últimos años y los únicos centros que han funcionado bien precisamente son aquellos de nueva creación que han tenido gestores independientes usted decía profesionalizar la cultura el batel el teatro circo ha tenido pocos recursos pero muy bien gestionados y siempre que ustedes dejan los recursos las políticas culturales en manos de sus asesores terminan desbaratando la gestión en cuanto a las industrias cinematográficas también han sufrido las consecuencias de esta crisis el otro día hablamos de la influencia del IVA en la producción cinematográfica especialmente en cuanto a la afluencia de espectadores más de un 30% de reducción de espectadores en la región de Murcia solamente el 46% de los murcianos van al cine frente al 50% de media estatal pero es que además en la región de Murcia es donde menos menos películas se estrenan del país es decir si en nuestro país se estrenan en torno a 1500 títulos al año en la región de Murcia no llegamos ni al 20% de los títulos que se estrenan al año y usted nos viene a decir que para democratizar e incrementar la participación lo que van a hacer es ver qué espectáculos van a ver los murcianos pues señora consejera los que puedan los que puedan porque de esta manera y tal y como están los precios y tal y como está sobre todo la situación de la población de la región de Murcia es muy difícil que vayan a ver otro tipo de espectáculos o que sus gustos vayan a condicionar sus políticas de alguna manera no quiero pasar a la industria de las artes visuales sin pasar por la producción audiovisual lo que usted ha dicho de la televisión hombre si usted pretende poner aquí el proyecto que tienen de la televisión en la región de Murcia como un proyecto ejemplar si lo comparamos con el anterior sin duda entendiendo que después de invertir 350 millones en la televisión en la región de Murcia la telebalcárcel famosa no ha quedado nada tabula rasa bomba atómica nada queda de aquel proyecto y claro ahora ustedes dicen va a funcionar muy bien el proyecto actual hemos desarrollado el tejido el tejido productivo de las producciones de las empresas del sector audiovisual es verdad pero no venga a decirnos ni a vendernos la moto de que con eso van a democratizar porque llevamos viendo durante los últimos meses que en la tele prácticamente solamente sale el presidente Pedro Antonio Sánchez que lo veo más en la tele que en directo no les puedo recordar les puedo recordar el programa de los 100 días que vimos hace poco y que se han encargado ustedes en repetir y en repetir y en repetir sí ustedes y la empresa contratada Secuoya eso es control de la información se han acabado los programas de debate y de información en la televisión contratada por Secuoya se han terminado ya no vamos a los dardos ya no vamos a los debates ni vamos a aparecer y si hablamos y si hablamos de la participación política y la negociación que están llevando con respecto a la participación política en la campaña electoral lo vamos a ver vamos a ver los porcentajes y lo veremos cómo lo gestionamos en la en la en el consejo de administración 360 millones de euros gastados en siete años en proyectos del sector de las artes visuales el sector más privilegiado por el señor Pedro Alberto Cruz en proyectos de reducidísima penetración social y nula permanencia el concepto de lo fímero un concepto muy artístico en términos de modernidad y posmodernidad ha llegado a sublimarse con su política cultural nada queda de la bienal manifesta 8 nada queda de la agencia de promoción exterior de la cultura nada queda del plan de apoyo a las industrias culturales del observatorio de la interculturalidad de la casa Díaz-Casou de la sala AV que está cerrada nada queda o nada sabemos que quede del proyecto de la conservera nos hemos enterado por Facebook que parece ser que se va a terminar estaría bien que señora consejera que dijera a la ciudadanía en la región de Murcia si la conservera se va a cerrar sí o no porque Facebook no es una vía adecuada para que la ciudadanía se entere de lo que pasa con los proyectos culturales en la región un tsunami auténtico en el que también han caído proyectos mucho más solventes como fotoencuentros CIFOR por ejemplo la Fundación García Jiménez o hemos visto cómo se han devaluado las programaciones de salas públicas como Verónicas San Esteban o la Casa Pintada en cuanto a los museos pues con una bajada del 71% de presupuesto pues han tenido que recortar en todo en actividades en personal en horarios hay algunos museos que no han llegado a ver la luz como el Museo de Arte Regional de Mula o el de Arte Contemporáneo de Cartagena y otros que cuando estaban empezando a andar se han paralizado como el caso del Museo de Paleontología y de la Evolución Humana de Torrepacheco ¿qué cosa? año 2010 el año de las grandes inversiones culturales con una subvención directa de 9 millones de euros que se dice pronto 9 millones de euros para un museo 7,3 para la construcción y 1,7 para museografía y materiales el museo ni se construye en Torrepacheco tampoco se construye en el yacimiento del Cabezo Gordo se construye en medio del campo en un lugar que tiene una atracción de interés turístico nulo donde los visitantes ni siquiera van a acercarse y al ayuntamiento le suena al ayuntamiento de Torrepacheco le suena ese ayuntamiento permite que esa inversión se atasque durante 10 años durante 10 años yo desde luego voy a hacer una supervisión porque mirando documentación y viendo cómo se comportan los interventores en el ayuntamiento de Torrepacheco creo que va a ser interesante investigar lo que lo que ha ocurrido en la gestión de este museo que todavía no se ha terminado y que ya veremos lo que ocurre con él en resumen la actividad museística regional no está organizada no responde a los criterios establecidos en la ley de museos los esfuerzos modernizadores están totalmente bloqueados y las estadísticas nos ofrecen datos rotundos de los 72 museos regionales sólo 41 abren más de 300 días al año sólo 41 poseen internet y sólo 55 páginas web señora consejera estamos en el siglo XXI de 72 museos sólo 55 tienen página web ni hablar de otro tipo de servicios servicios educativos visitas guiadas servicios didácticos en los 72 museos trabajan 200 personas a tiempo completo éche la cuenta es fácil es muy sencillita 200 personas eso es creación de empleo las otras 350 personas vinculadas o son becarias o trabajan a tiempo parcial y de manera temporal o directamente son voluntarios personas voluntarias que están sosteniendo el patrimonio cultural de la región de Murcia mientras tanto el consejero Cruz o el expresidente de Valcárcel se iban a la Bienal de Venecia a hoteles de lujo esa es la realidad de la política cultural que ha habido en la región de Murcia hasta 2010 usted ha dicho que va a mantener líneas de inversión presupuestaria que van a aumentar las dotaciones hasta 2010 había inversiones presupuestarias en los museos en los museos locales de los municipios que dan tanta vida a los municipios el otro día estuve en el museo de Blanca y vi exactamente cómo un museo bien gestionado puede producir vida social y cultural en un municipio como el de Blanca pero para eso necesitan recursos recursos para catalogar los fondos realizar actividades actividades divulgativas de conocimiento difusión de historia local y para mejorar algunas de sus infraestructuras es vital hacerlo para cumplir la ley básicamente también incluso para llegar a cumplir la ley de conservación de bienes culturales pero esas líneas se han terminado se han terminado con carácter objetivo ahora entramos en subvenciones finalistas en ayudas finalistas a determinados municipios sin baremo sin convocatoria abierta con mecanismos poco transparentes y comisiones técnicas que no garantizan la igualdad de oportunidad en el acceso a esas subvenciones señora consejera eso no es publicidad eso no es transparencia eso no es profundizar en la democracia cuando hay algo que funciona como el CENDEAC CENDEAC va a ustedes y se lo cargan ¿qué ha ocurrido en el CENDEAC? ¿qué ha ocurrido en el CENDEAC señora consejera? que en el año 2010 contratan a Javier Fuentes Feo como director del CENDEAC y van bajando sus presupuestos a partir de ese año hasta el 85% y a pesar de ello él saca a flote un proyecto un proyecto profesional técnico responsable que se convierte en referencia a nivel estatal y precisamente por eso se lo cargan precisamente por eso se lo cargan en un momento en el que ustedes se permiten el lujo de hablar de mayor transparencia de mayor democracia y de mayor implicación de la ciudadanía profesionalizar la gestión cultural es hacer cosas como las que hizo Fuentes Feo en el CENDEAC con proyectos en los que la universidad la filmoteca los colectivos culturales los colectivos de artistas participaban en proyectos como fisuras fílmicas de nuevo ensayo memorias celuloides conversaciones en torno al fotolibro etcétera 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 pero claro si se le ocurre hacer un encuentro de pensadores España sin un franco invita a algunos políticos en calidad de intelectuales pues claro eso es motivo suficiente para despedirlo de modo improcedente y no solamente lo despiden sino además de modo improcedente y gana la sentencia el pasado mayo en un tribunal donde les condena les condena a tener que o readmitir al señor Fuentes Feo o hacer un despido improcedente y pagar lo que tengan que pagar claro no lo van a pagar ustedes lo van a pagar los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Murcia si se refiere a eso en eficacia en la gestión pública la tenemos clara esa es su política cultural arrebatar a la ciudadanía el acceso a un trabajo cultural bien hecho y responsable y no solamente lo hacen así sino que además hace un par de semanas eliminan todas las memorias del trabajo hecho por Fuentes Feo en el Cendeac de la página web la eliminan sí señora consejera eliminan esas memorias como ejemplo claro de transparencia y de democracia en el buen hacer miren señora consejera es que resultan muy poco creíbles porque si comparamos sus palabras con sus hechos resulta muy poco creíble participación parece que ustedes eligen a quienes quieren que participen pero la participación democrática es escuchar a todo el mundo señora consejera aunque lo que te digan no te guste eso es participar eso es escuchar como ha ocurrido en el caso del observatorio de la cultura en la región de Murcia que les demandó y tienen registrados demandas a todos los organismos directivos en aplicación de la ley de transparencia tanto la estatal la 19-2013 como la 12-2014 a todos los cargos directivos de cultura demanda para participar en unas jornadas de cultura de Murcia donde tenían que poner encima de la mesa la gestión cultural del año 2014 y la contestación ha sido el silencio administrativo no hay respuesta no quieren escuchar ni quieren considerar al colectivo observatorio de la cultura como un colectivo de participación ciudadana y eso señora consejera pues no es un buen ejemplo o es que no están de acuerdo con que se hagan este tipo de jornadas o es que no están de acuerdo con que no las hagan ustedes será que solamente entiende que la rendición de cuentas es válida cuando la organizan ustedes no cuando la organizan otro tipo de actores políticos entonces a partir del oído podríamos hablar muchísimo más de patrimonio de bibliotecas de archivo podríamos hablar de muchísimas otras cuestiones de política cultural pero con los 20 minutos que nos dejan es muy difícil señora consejera ni ideas nuevas ni más recursos solamente palabras palabras y más palabras le hago unas preguntas sobre patrimonio qué medidas va a tomar con respecto a la salvaguardia del patrimonio cultural y material se ha planteado en algún momento en crear una especie de archivo de la palabra regional donde se pueda recoger todo el patrimonio oral de la región de Murcia va a retomarse la web de patrimonio clausurada por falta de fondos va a mejorar el servicio de patrimonio histórico en la región de Murcia especialmente el referido al patrimonio de las grandes ciudades esperemos que esta vez esperemos que esta vez el plan director de restauración se cumpla y se cumpla espacialmente en lo referido a los molinos de viento que el propio expresidente Garres se comprometió a mejorar por favor vaya terminando termino ya muchas gracias esta es la realidad señora consejera de la cultura de la región de Murcia lo que está pasando de verdad en la región de Murcia y hace falta que le dé un giro de verdad a la política del partido popular una política de inacción inanición también durante los primeros diez años de la legislatura y de auténtico derroche y bulimia cultural durante los segundos diez años de los veinte últimos años de gobierno del partido popular esa es su política espero que la cambie muchas gracias muchas gracias señor Urralburu por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel a cada cual lo suyo muy bien muchísimas gracias señora presidenta señoras consejeras el nuevo consejero señores miembros de la directivos o potencial de la consejería de cultura de portavacía miembros de la cultura y el deporte que se nos han sido anunciados al principio no tengo gusto de conocer muchos de ellos señora consejera pues me voy a dirigir a ustedes hasta el ente igual que lo he hecho con como hemos hecho con el resto de los compañeros que se han presentado dentro del Banco Azul en esta hemiciclo y le voy a desear el mejor de los éxitos intentar no agriar desde el inicio mi intervención y desearle suerte porque efectivamente está usted empezando ya poco tiempo y su suerte será nuestra yo quiero creerme ese objetivo del 180 grados y espero que efectivamente lo cumpla porque efectivamente su éxito será el de todos los murcianos no obstante debo enjuiciar sus proyectos y me falta realmente esa perspectiva por lo cual voy a intentar plantear algunas cuestiones generales y espero que entienda mi intervención como la del resto de la oposición en positivo y entienda que mis propuestas que mis críticas van a ir acompañadas en todo caso de propuestas objetivas espero que me dé tiempo y concretas y espero que les sean útiles por consiguiente voy a estructurar mi intervención efectivamente en tres apartados voy a intentar hacer una visión general de los tres grandes ámbitos los dos grandes ámbitos realmente cultura, juventud y deportes voy a destacar en segundo lugar algunos problemas que hemos detectado evidentemente y efectivamente y reitero muchos heredados por usted como se ha puesto en evidencia y por último efectivamente le voy a hacer una serie de propuestas que espero que usted acoja de ciudadanos entendemos que la cultura voy a empezar con eso como un factor de innovación económica y social debemos apoyar orientar y consolidar la red de industrias creativas y culturales como usted mismo ha dicho bajo la premisa del crecimiento inteligente estimándolas como un elemento fundamental para el desarrollo y progreso de la cultura regional y como agentes activos de la estructuración de una nueva cultura europea cohesionada que facilite la adaptación a los cambios económicos sociales y tecnológicos actuales que tenemos y usted ha mencionado mucho de eso el efecto de la cultura como elemento de innovación económica efectivamente es indudable y por tanto tanto por razones de oferta como de mala señora consejera el espacio el espacio de la cultura no solo es generador de innovación en el mercado a través de nuevos productos o servicios la utilización de nuevos procesos en el espacio económico de que mejoran su competitividad porque el campo cultural también es demandante de innovación como usuario como participante y deben apoyar por tanto sin reserva las vías de conexión que tienen que ver con la porosidad de esos agentes económicos y culturales más adelante le comentaré algunas cuestiones de esta retórica que afectan a la actuación de la consejería y que son importantes de ciudadanos consideramos que para avanzar más en el sector de la cultura es imprescindible implementar estrategias y nuevos usos del patrimonio para la consecución de lo que llamamos ciudades creativas a partir de tres ejes de ideas que entendemos que son fundamentales desde las industrias culturales que tienen la función de promocionar y diseminar elementos más representativos de la cultura local por lo que construye un elemento importante para fortalecer la identidad y el desarrollo de las economías locales y efectivamente una industria cultural próspera estimula la exportación de productos y el consumo de estos en este caso culturales por otra parte los conceptos de cohesión social son también importantes porque se erigen importantes para consolidar la diversidad de esas redes de comunicación y organización y la cultura es un elemento catalizador que creemos que es muy importante y la cultura también es un integrador de esa naturaleza humana que constituye en definitiva un soporte del desarrollo económico si no hay cultura señores no hay desarrollo económico se pierde y se nos escapa de las manos creemos que eso es importante sin embargo dado este marco general para nosotros existe una serie de inconvenientes la gestión diaria de la consejería repito reitero algunos heredados que espero que usted atienda porque entiendo que son importantes ha hablado usted mucho de modernidad en su adopción y me parece muy importante pero le voy a anotar algunos detalles que son para darnos cuenta de cosas que hay que cambiar y que ya hace tiempo que tendrían que haberse hecho si algo que destaca el patrimonio cultural de Murcia en internet que es nuestra herramienta de comunicación es su ausencia su ausencia señores no existe ninguna facilidad de acceso a través de las páginas de la consejería de cultura de portavacía señora consejera de la cultura de la región un ejemplo de esta desidia y se tiene que llamar así es que la última actualización de la página del centro por favor yo la he escuchado a ustedes del principio al fin repito que un ejemplo de esta desidia de esta desidia es que el centro de restauración de la región de Murcia no tiene ninguna actualización desde el año 2011 otro ejemplo es que Murcia es una de las pocas comunidades autónomas que no ha incorporado a su colección de bases su colección de datos a la red Ceres colección de redes como sabrán ustedes Ceres es el catálogo colectivo del Ministerio de Educación Cultura y Deporte que reúne informaciones e imágenes de una importante selección de bienes culturales que forman colecciones de los museos integrantes de la red digital de colecciones de museos efectivamente ese catálogo permite búsquedas generales y avanzadas en todos los museos en una selección realizada por el usuario que en el caso de Murcia es complicado no es posible consultar ese catálogo etcétera por otra parte Murcia desgraciadamente ya se ha mencionado es la comunidad autónoma que tiene más bienes culturales la lista roja de patrimonio cultural de Hispania Nostra a este respecto no es un asunto baludí el expolio que se ha llevado a cabo por bienes inmuebles muchos de ellos catalogados como bien de interés cultural se han mencionado algunos San Ginés de Ajara la Villa Calamari el Palacete Fuente Liguera la Real Fabrica de la Pólvora San Esteban etcétera etcétera y un largo etcétera desgraciadamente los museos gestionados por la comunidad autónoma tienen ya se ha mencionado aquí por diversas razones un horario más reducido y ahí está la paradoja que las oficinas de turismo que los anuncian horarios en definitiva poco adecuados y nada adaptados a la realidad los museos cerrados a mediodía señora consejera poco contribuyen a la visita de turistas de nada sirve preocuparse por la mejora del sector turístico si luego no llevamos a cabo una gestión cultural adecuada a este respecto es necesario llevar a cabo medidas para estudiar la revitalización de esos museos que se conviertan como un atractivo real en cuanto a bibliotecas y archivos y museos la Casa del Museo de Bellas Artes permanece encerrada de investigadores por falta de personal y llamativo por ejemplo que el museo perdón que el archivo general que el archivo general de la región de Murcia solo abra dos tardes por semana teniendo en cuenta que la mayor parte de los investigadores trabajan por la mañana un poco complicado desarrollar en definitiva ese tipo de investigaciones es importante y ya se ha mencionado señora consejera que no se cumple en casi ninguna de sus medidas la ley de patrimonio cultural de la región de Murcia el patrimonio se encuentra en un estado manifestamente mejorable y se encuentra y no se ha mencionado aquí siento ser el primero que lo diga tremendamente dañado visualmente por cableado mobiliario urbano poco adecuado contenedor de basura urinario etcétera etcétera no hablemos de patrimonio documental que se han buscado etcétera etcétera tampoco y eso es una oportunidad partida y yo estoy seguro que usted anotará esta cuestión se ha llegado a acuerdo lo referente al acceso al patrimonio cultural religioso ha nombrado la cuestión de Caravaca pero hay un patrimonio mucho mayor en la diócese de Cartagena y entendemos que habría que elaborar un plan de visitas que pongan en valor la rentabilidad cultural y turística de esa cantidad de edificios y colecciones que son propiedad de la iglesia católica que hemos pagado generación tras generación los murcianos y que efectivamente están recibiendo ingentes ayudas para la restauración y conservación obras muebles restauradas financiadas con dinero público que no pueden ser muchas veces aprovechadas por los ciudadanos lo lógico sería que una vez que se encontrasen restauradas se mostraran a través de exposiciones temporales para el disfrute de la sociedad que ha sofragado su conservación la política suele ser o ha sido hasta la fecha una simple nota de prensa tras su estancia en el centro de restauración que pasa pasando directamente luego a sus propietarios muchas veces conventos de clausura o espacios privados sin posibilidad de acceso al común de los mortales no hay en definitiva tampoco en la región de Murcia una política clara y definida de exposiciones más que vaya más allá de la que ha comentado la señora consejera y que ponga en valor el patrimonio cultural de la región de Murcia parece que se actúa a veces de una manera improvisada y precipitada le pongo dos ejemplos muy sencillos que ocurre con las exposiciones en San Esteban o que pasa con la cárcel vieja tampoco existe una política de control e inspección del patrimonio cultural de la región de Murcia y le pongo el ejemplo que ya se ha mencionado que pasa con el espacio de la conservera que parece que carece de un plan serio de gestión y rentabilidad expositiva sería en definitiva conveniente ahora que ha hablado y han estado aquí muchos artistas pues que se acriticulara con empresas asociaciones y colectivos no estábamos deseando enterarnos de esos planes operativos de la consejería a este respecto sobre todo en el ámbito del mundo contemporáneo me alegra mucho que haya mencionado ese número grande de artistas y asociaciones que se han unido a tratar de nosotros señora Arroyo pero otras me dicen que no se han sido convocadas nunca y efectivamente los consejos asesores de patrimonio tampoco 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 ha sido convocado sería muy importante escuchar porque son personas capaces de verdad yo creo que le darían también un punto de vista importante para la mejora de su consejería señora consejera para suplir todas estas carencias que le acabo de mencionar quiero plantearle como ya le he dicho no solo críticas sino algunas propuestas del grupo parlamentario ciudadano que consideramos esenciales para enmendar la situación y conseguir que la región de Murcia pueda potenciar y sacar por brecho en el desarrollo y gestión del sector cultural en primer lugar creemos que es imprescindible la gestión y medidas de patrimonio urbano y perurbano en funciones de la especificidad y singularidad de la localidad de la región con planes y programas de distinta escala y vinculado al consenso social en segundo lugar creemos que hay que construir escenarios más equitativos y generar los recursos más necesarios para la gestión de ese patrimonio más cultura en definitiva más ciudad eliminar como ya se lo mencionó anteriormente hostilidades visuales y acústicas como los cableados eléctricos telefónicos grafitis que afectan al menoscabo del patrimonio debemos incidir en los valores del contexto reducir barreras resistencias no solo quedarnos en el gran monumento que se visite que nos gastamos una fortuna hay que ir andando ese monumento y a veces el entorno es feo de solemnidad y hay que cuidar esos detalles hay que buscar esa salvaguarda en el paisaje en tercer lugar hay que entender una nueva política museística primando la consideración de museos que se conviertan en protagonismo de un diálogo abierto que revitaliza la cultura científica no solo a través de estrategias de imagen también activando nuevas cadenas de conocimiento adaptar por ello las oportunas decisiones de los responsables de ese diálogo son museos desarrollando patrimonio cultural y tutores de esa nueva relación etcétera etcétera por supuesto adecuando horarios y servicios de la red regional de museos a las necesidades de la región y de sus ciudadanos no del museo en sí a investigadores estudiantes turismo etcétera el actual modelo de gestión de patrimonio cultural desarrollado hasta la fecha de la región muestra ya os digo evidentes insuficientes operativas que hacen inviable el mantenimiento de en el tiempo para encontrar respuestas de estas circunstancias en definitiva queremos un nuevo modelo mucho más mucho más activo hay que crear socios de referencia en agentes de referencia que sean que se involucren y que valoricen esos patrimonios y culturas de religión porque en definitiva es una manera de generar empleo nos alegramos específicamente de las gestiones que ha planteado usted con respecto a Lorca y esos planes son exitosos pero creemos que puede ir más allá ese prestigio que se ha alcanzado en el ámbito de la reconstrucción y podemos que Lorca se puede convertir en una georreferencia como centro de unidades especializadas de emergencia y gestión de riesgos de bienes culturales me lo comentaban hace poco en el Instituto Geológico Minero donde se han hecho varios estudios sobre la afectación de los terremotos en lugares específicamente importantes a nivel cultural y en definitiva podría ser un punto de encuentro de acciones de formación difusión y sensibilización en materia de prevención de desastres no olvidemos tampoco señora consejera que Lorca debe estar posicionada en el ámbito de las redes internacionales de cultura judea española que nos ha mencionado pero nos parece importante hay que imbricar mecanismos adecuados para difusión de esos valores a través de testimonios materiales y materiales que nos parece también muy importante así mismo le ofrecemos la idea que ya aportamos nuestro programa electoral de que Cartagena se pueda convertir en el futuro capital cultural europea y pensar que en Cartagena como un modelo innovador de gestión cultural de un patrimonio trimilenario recuerde que dentro de unos años completamente en el 2021 y esto es un proceso que hay que aprobar con mucho tiempo Cartagena celebrará el 2250 aniversario de la fundación de su fundación como Carl Haddad y queremos que esa significativa efeméride puede servir de aliciente para adecuar el legado a un reconocimiento mundial a través de actos conmemorativos culturales turísticos a través con el concepto de Cartagena legado de la antigüedad etcétera y por supuesto y volvemos a la modernidad entendemos que hay que dar apoyo institucional a blogs blogueros consolidados y reconocidos que abarcan contenidos vinculados a los aspectos culturales de la región de Murcia hay que afomentar también hablando de profesionales pues efectivamente la contratación de personal destinado a la dirección gestión de espacios culturales mediante códigos de buenas prácticas siguiendo un proceso en el que prime la formación adecuada y los méritos lo mismo que hemos dicho esta mañana para el tema de los médicos los servicios los directivos etcétera etcétera en el servicio de Murcia de la Salud y por último tenemos que generar espacios adecuados para el desarrollo de industrias creativas que los tenemos tenemos CUT hemos gastado una fortuna aprovechemos ese espacio cultural y no dejemos que decaiga en el tiempo etcétera etcétera yo creo que he tachado algunas según la han ido comentando mis compañeros y creo que la lista es importante la labor es importante el presupuesto escaso pero no se preocupe que habrá presupuesto y se podrán adecuar muchas de esas medidas y muchas de ellas no necesitan dinero como habrá usted podido ver en materia deportiva nos preocupa enormemente la situación actual de nuestros jóvenes porque las tasas de abandono del deporte a partir de la adolescencia son muy altas y esa es la época más complicada para el crecimiento y basta comprobar en cualquier federación de deportes de equipo para constatar que el número de practicantes desciende gradualmente especialmente a partir de los 16 años por falta de motivación creemos que es fundamental educar a los jóvenes en los valores del deporte intentar que prolonguen su práctica durante el mayor tiempo posible es suficiente echar un vistazo a competiciones organizadas por las federaciones deportivas para comprobar que el número efectivamente ha descendido o desciende en edad juvenil y en este sentido señora consejera entendemos que el gobierno regional debiera trabajar con las federaciones deportivas parece que lo está haciendo ya para efectivamente trazar un modelo más atractivo que evite que la gran mayoría de adolescentes yo no estoy hablando de niños a los niños se las ha nombrado el señor Cascale lo ha nombrado esta mañana no está presente en este momento pero los adolescentes son en este caso muy importantes hay muchas formas de hacerlo como proporción de competiciones que ofrezcan un mayor atractivo que las actuales ligas creación de otras categorías etcétera etcétera en cuanto al deporte de alta competición las subvenciones deportistas de alto rendimiento nos han convocado desde el año 2010 y se abonaron en ese año las del año 2009 desde entonces hasta actualidad no se han convocado becas o ayudas a deportistas de alto rendimiento en la comunidad autónoma me gustaría saber cuál es la política si va a haber alguna política a ese respecto tiene previsto iniciar un programa un plan o vamos a dejarlo todo en manos de empresas privadas por cierto en cuanto a instalaciones me ha mencionado ante el centro de alto rendimiento desgraciadamente el caso lo conozco perfectamente y el centro de alto rendimiento no es un centro de referencia internacional al menos en lo que debiera ser la vela no lo es lo pudo ser cuando Jan Abascal lo dirigía pero desgraciadamente Jan se marchó a Cantabria y ahí sí formó el mejor equipo de vela de España trayéndose por cierto algunos murcianos y por cierto llevando eventos tan importantes como el mundial de vela que se celebra en estas fechas pero ese mundial que podría haberse celebrado aquí con una buena promoción no se va a hacer como la promoción de la vela de alta competición se ha perdido totalmente y hemos vivido las rentas en los últimos 15 años a este respecto tremendamente me gustaría también saber un poco qué está pensando aunque no es la política lo ha anunciado pero hay algunas cuestiones importantes relativas a la subvención de algunos clubes con una finalidad social muy importante me ha hablado sobre todo de rebajas fiscales pero nos gustaría saber si va a haber algún tipo de ayuda a esos clubes deportivos y las federaciones deportivas pues efectivamente han podido desde el año 2015 recibir nuevas o reiniciar la recuperación de antiguas subvenciones me gustaría saber también cuál es la previsión para el año 2016 también comentaba o anunció la comunidad autónoma que iba a destinar 200.000 euros para traer competiciones y pruebas de deporte base y senior profesional la ha mencionado creo no en su discurso pero lo que nos comentan algunas federaciones es que y existen quejas a este respecto es que no hay información a ese respecto y por último respecto al deporte para no ir más lejos pues reiterarle que se aprobó en esta cámara la petición de hacer una auditoría energética sobre el ahorro de las instalaciones deportivas que es el trabajar en horarios introspectivos precisamente por que es el horario en que la mayor parte de los usuarios pueden utilizar con respecto y con respecto a políticas de juventud veo que en el año 2015 el presupuesto era de una vez casos tres millones de euros no sabemos si van a ir a más en este presupuesto después de su tramitación pero para nosotros se nos antojan como especialmente importantes pero más allá de medidas como la que ha nombrado básicamente ha nombrado dos tipos de medidas una tarjeta juvenil más allá hasta los 36 años no me equivoco y el fomento de artistas jóvenes no he escuchado más me gustaría escuchar más información sobre el tema poco más poco más yo creo que habría que ir un poco más allá en el papel en el rol del instituto de la juventud y del área de juventud de su consejería tres ideas las voy a lanzar y termino me parecería muy importante el incentivar la inserción laboral de jóvenes con un enfoque más transversal y efectivamente pensar en ideas como la bonificación a emprendedores bonificaciones fiscales a emprendedores lo hablamos cuando viene el consejero de desarrollo económico empleo la asesoría económica para este tipo de nuevos emprendedores sería muy importante a estos chicos que están perdidos a la hora de terminar la carrera yo creo que sería un dinero muy bien gastado también nos parecería muy importante en segundo lugar promover la equidad y el mérito de acceso a la formación apoyando a los estudiantes con menos recursos en su necesidad de desplazamiento y eso es un dinero muy bien gastado entendería y por último y que no se suelen nombrar nunca y voy a echar un lance a por ellos me gustaría que habláramos un día en esta cámara también de los jóvenes del sector primario del campo que no hay rollo que yo creo que tienen también que merecen una atención por parte de la consejería y entendemos que se podrían hacer planes de mejora de acceso de ayuda a jóvenes agricultores y sobre todo teniendo en cuenta algunos fenómenos de despoblación de parte de nuestra comunidad que lo merecen y siendo leales con la hora que es con el trabajo realizado pues cumplo agradeciéndole a todos los presentes su atención quien me haya atendido con solo 22 segundos de más muchas gracias muchas gracias señor López Morel por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Ruiz Valderas buenas tardes gracias presidenta un saludo para los que nos acompañan buenas tardes consejera de cultura y consejera de familia en primer lugar quiero felicitarle consejera de cultura por su brillante exposición y por el reto tan apasionante que nos ha planteado también vamos a tratar de ayudar desde esta asamblea regional a su proyecto cultural en el que tenemos ilusión tanto desde esta asamblea como desde la comisión de educación y cultura que por lamentablemente solamente nos hemos podido reunir una vez pero que en ella hay una propuesta muy interesante del diputado Víctor Martínez Carrasco bastante transversal sobre educar en patrimonio y paisaje cultural desde la escuela consejera me alegra su carácter combativo inconformista y luchador así como la ilusión que ponen los nuevos retos y el alto calado y ambición de sus objetivos pero también su capacidad de diálogo y sabe escuchar pueden ustedes hablar con ella y también pues trasladarle las ideas también como ha dicho el diputado señor Navarro ha dicho que el panorama es desolador yo realmente debo vivir en otro en otro planeta quizás no se quiera reconocer el inmenso trabajo que se ha hecho en esta región en materia cultural con una inversión muy potente que ha permitido llevar a cabo numerosos proyectos culturales usted ha dado el titular señora consejera nosotros no gastamos en cultura invertimos en cultura estos proyectos por ejemplo de puesta en valor de nuestro patrimonio cultural en Cartagena en Lorca antes del terremoto no deben olvidar que se habían restaurado casi todas las iglesias y que ya había en marcha muchos proyectos culturales o Caravaca igualmente todo ha necesitado su tiempo de ejecución y gestión no son proyectos rápidos a ello debemos sumar la inversión la inversión para actualizar nuestros museos abrir nuevos y realizar numerosas infraestructuras culturales y además crear estrategias de gestión no ha sido nada fácil y ha llevado mucho trabajo la crítica es fácil los artículos de quien ya sabemos verdad señor Uralburu pues nos orientan se pueden utilizar pero la realidad es que se ha hecho mucho trabajo y quien hace y quien se trabaja también se puede equivocar si no trabajas no te equivocas para analizar todo este ingente como decía trabajo necesitamos cierta perspectiva como ha señalado la consejera de cultura Cartagena es un buen ejemplo de como la apuesta del patrimonio histórico y cultural ha sido el motor de regeneración urbana de un viejo y degradado casco antiguo pero también una pieza clave en el desarrollo cultural y turístico de una ciudad y de una región hoy en día se considera de forma indiscutible que Cartagena y su ciudad de Romano es un referente pero además en tiempos de crisis acciones como la noche de los museos en Cartagena demuestran hasta que punto existe una implicación social de nuestra ciudad con su patrimonio y con la cultura a lo que debemos añadir el apoyo recibido año tras año de distintas asociaciones colectivos galeristas y artistas que colaboran con actividades culturales en las calles en las plazas y dentro de los espacios museísticos en fin participa toda la sociedad hay esa implicación por eso nos alegramos también de estos compromisos que se lanzan desde la consejería de cultura para integrar la catedral vieja de Cartagena en los itinerarios culturales en apoyar una solución definitiva en nuestro anfiteatro y un plan de recuperación de los molinos del campo de Cartagena que forman parte de nuestro paisaje cultural de Cartagena y Mar Menor volviendo al patrimonio debemos tener muy presente que se trabaja para una sociedad cada vez más exigente que busca también la calidad en los recursos patrimoniales donde las buenas prácticas en el patrimonio cultural tiene un efecto multiplicador sí señor López Morel las buenas prácticas son muy importantes y además aquí se han citado una serie de yacimientos como los torrejones de Yecla que está ahora mismo en fase de excavación que además ha salido un magnífico retrato de Adriano de primera categoría que nos pone muy alto yacá yo creo que está ya visitable bueno pues yo voy a citar unos cuantos más que también están en marcha ¿vale? lo digo porque hay algunos datos que no están bien me explico porque es multiplicador el visitante que ha venido a nuestro museo del teatro romano y ha quedado satisfecho con la visita ha disfrutado de la experiencia se convierte en potencial visitante del castillo de Lorca o del museo de los baños de Alhama igualmente aquella persona que ha acudido a la visita por ejemplo a la Bastida de Totana de mano de una apasionada antropóloga se convierte en un visitante potencial del barrio del foro romano de Cartagena que es una joya vayan a verlo y o el Museo Arqueológico de Yecla que hay que ir también que se ha actualizado es decir en el patrimonio cultural todo suma ¿eh? desde aquella villa romana en Mula que también pueden ir a visitar ¿eh? que donde se ha realizado una inversión aquella mina de plata que podemos ir a ver en la Unión y en este trabajo por la cálida que impulsa la consejería todo va sumando y fidelizando a un público cada vez más exigente que permite día a día vaya aumentando el número de visitantes y podremos tener luego estas estadísticas anuarias de los anuarios tan tremendas pero la realidad es que la semilla está puesta y que tenemos que crecer y vamos a crecer pero si en materia de patrimonio cultural hablamos de lo visible yo también quiero hablar de lo que no se ve del tremendo esfuerzo y carga de trabajo de la consejería de cultura en la coordinación continua con los ayuntamientos en materia de patrimonio y museos la enorme labor e impulso en el desarrollo de las cartas arqueológicas en la catalogación de bienes culturales como método de protección del patrimonio cultural de esta región ese esfuerzo de coordinación se materializa también en la incorporación de esa documentación a las oficinas de gestión urbanística a través del planeamiento a ello debemos añadir la coordinación con los servicios de medio ambiente toda esta labor callada quizás no lo sepan yo también consulto otra bibliografía otra bibliografía vale donde aparece muchas veces citada la región de Murcia como un referente en la gestión preventiva de su patrimonio cultural sin olvidar la intensa actividad que se ha llevado a cabo en la consejería bueno que ya lo ha citado usted sobre el patrimonio cultural de Lorca después de los terremotos que como ha señalado la consejería perdón la consejera al día de hoy un 85% de estos bienes culturales ya están rehabilitados en materia museística se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo tampoco les va a gustar esto que voy a decir además de la creación de nuevos museos se ha llevado a cabo una intensa labor de renovación museística buscando la reforma de los edificios para la eliminación de barreras físicas antes había barreras físicas en nuestro museo racionalizando además los récords de ruido y modernizando los accesos y servicios de hecho ustedes ahora utilizan mucho la cafetería del museo arqueológico de Murcia antes no existía además se han dotado a los museos de personal específico que evidentemente consejera tendrá que ir creciendo para atender las variadas funciones que hoy se desempeña en un museo le tomamos la palabra es un sector sector cultural desde luego necesita crecer y es verdad que la crisis ha sido tremenda en este sentido en los museos se ha reforzado la estructura para facilitar el trabajo de los investigadores se han reformado los programas museológicos para hacer más comprensible el conocimiento de las condiciones se han creado programas educativos asociados y una programación de dinamización buscando en todo momento la accesibilidad al conocimiento y a la cultura con una presentación atractiva del patrimonio en los museos para que el visitante tenga una experiencia cultural de calidad aproximando el discurso a todo tipo de público y además incorporando nuevas tecnologías y lenguajes audiovisuales el objetivo del gobierno regional con su presidente a la cabeza y la consejería de cultura es mantener el número de personas que disfruten de nuestros museos y lugares patrimoniales para ello se está trabajando y se va a impulsar en esta nueva etapa en que los museos sean un lugar de encuentro un espacio cultural un símbolo de identidad para la población más cercana pero también un lugar de obligada visita para aquel que viene de fuera también nuestros museos trabajan día a día con todo tipo de público desarrollando visitas en familia para que estos lugares sean un espacio de tiempo libre de calidad combinando cultura ocio educación etcétera fomentando la actividad educativa con programas adaptados a los distintos niveles pero la cultura y los museos son también un programa abierto a la tercera edad como opción de ocio enriquecedora y también abierto a las asociaciones en los últimos años se han quedado varias asociaciones de museos a todos les une el proyectar sus inquietudes el trabajar codo a codo con los museos para apoyar sus actividades y fomentar también la participación ciudadana en el campo de la cultura estas asociaciones son una forma de colaboración voluntaria que acerca a los ciudadanos al conocimiento y disfrute de los museos haciendo partícipes y protagonistas de las actividades es que sé que tengo poca voz y si habla creo que no se me oye pero yo levanto bueno cierto es que la llegada de la crisis la necesidad de mantener por encima de todo la calidad en la sanidad y en educación ha mermado la financiación de los proyectos culturales pero no ha habido una quiebra señor Alguru creativa ha habido un tremendo esfuerzo de la cultura porque usted lo ha dicho se han reducido los presupuestos más de la mitad pero precisamente las instituciones y los agentes culturales implicados han demostrado como los que más la capacidad de reinventarse dando una respuesta rápida a la situación afrontando las dificultades con nuevas estrategias iniciativas y mostrándose con una gran vitalidad en estos momentos señoría y tal como nos plantea la consejera de cultura necesitamos un nuevo impulso para una mayor difusión y promoción de nuestra riqueza cultural de hacer más visible todos nuestros recursos culturales y artísticos el objetivo para los próximos años ha señalado nuestro presidente es el de asentar bases sólidas y estables para que todo nuestro potencial se convierta en una herramienta clave y de prosperidad de nuestra región para ello también necesarios las políticas propuestas por las consejerías que van a impulsar la innovación buscando una mayor promoción dentro y fuera del país implicando a todos los agentes sociales que trabajan y que deben participar en ello lo ha dicho la consejera se acabaron los compartimentos estancos en este convierno y la política cultural no es una excepción de ahí que estas primeras medidas de nuestro presidente sean la creación de incentivos fiscales para asociaciones culturales y deportivas pero también el incrementar la implicación de los empresarios y patrocinadores para que participen y colaboren en la promoción y difusión de la cultura entre ellos debemos también buscar la complicidad de los medios de comunicación como ha señalado en lo referente a la biblioteca tenemos un compromiso del presidente y su equipo de gobierno de crear un plan de fomento de la lectura así como de ampliar el número de socios y usuarios en la biblioteca a ello se suma el impulso que desde la consejería de cultura se le da para continuar con la mejora de la biblioteca digital de la región de Murcia una herramienta que se puede consultar de forma libre y gratuita que se pone a disposición de los usuarios un portal único que permite una búsqueda ágil y que también acerca a los jóvenes a la lectura a la labor incansable del archivo regional para la restauración y conservación de nuestro patrimonio documental que es nuestra memoria histórica se une el dinamismo en la producción de actividades culturales para poner en valor nuestro legado documental para darlo a conocer y deben valorar el mérito que tiene sacar estas pequeñas exposiciones adelante con los presupuestos con la exposición la otra mirada de Pedro Sanmantín con fotografías de los años 50 donadas al archivo general se ha organizado una exposición que pueden ver todavía en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena una mirada que nos acerca a los monumentos y tradiciones de ese momento o la instrumentos para la fiesta otra exposición con fotografías de finales del siglo XIX que nos adentran a través de la imagen a la música tradicional las rondallas cuadrillas o el canto de los auroros manifestaciones culturales y artísticas vinculadas a nuestras tradiciones a nuestros folclores que definen también nuestra identidad el impulso de la filmoteca de la región de Murcia Francisco Raval que además de su labor de recuperar y conservar y difundir el patrimonio cinematográfico de la región es un lugar de formación de experimentación de encuentro de reunión y donde ahora los profesionales del sector audiovisual van a tener un apoyo incondicional de la consejera para la promoción de las artes y las industrias culturales se creó precisamente el instituto de industrias culturales y de las artes donde se trabaja no sólo para la promoción de actividades en los centros dependientes como auditorio CENDEAC etcétera sino que ahora la consejería le quiere imprimir un nuevo impulso generando un tejido cultural sólido permanente y sostenible donde el CEA uno de los primeros centros de estudios avanzados de arte contemporáneo que se abrió en España trabaja en la investigación artística pero también en la innovación integrando varios espacios multidisciplinares la promoción de jóvenes creadores y artistas es otro objetivo prioritario de la consejera y así su proyección dentro y fuera de la región en este sentido saben que está trabajando la consejera en los pocos meses que lleva ya se han realizado encuentros entre artistas y creadores y creadores de la región con grandes comisarios agentes culturales nacionales para que tengan esa experiencia para que exista esa movilidad de nuestros artistas ha dicho la consejera que el tercer pilar de su hoja de ruta es la cooperación pero ello para ello va a impulsar la descentralización de la cultura a través de una mejor comunicación y una comunicación más estrecha entre el gobierno regional y los distintos municipios cooperando con ellos en la promoción de la cultura promoviendo la circulación de eventos y de actividades culturales así lo ha dicho se apoyará desde la consejería los eventos y los culturales y los festivales de música que además promueven el turismo y la imagen en Murcia como el festival del cante de las minas el show festival de jazz el teatro de San Javier y la mar de música de Cartagena ejemplos de comparación también ha sido el plan de itinerarios que ha permitido dar a conocer por toda la región pues un gran un importante número de colección de arte contemporáneo regional que ha pasado por más de 13 municipios y que ha permitido pues dar a conocer a nuestros creadores o el plan escena que se ha celebrado en 22 espacios escénicos con un total municipales con un total de 36 representantes me quedan dos minutos representantes y con colaboraciones económicas para las giras pero esta cooperación va más allá busca una política cultural que implica la participación de todos los agentes culturales que trabajan en la región ayuntamientos fundaciones asociaciones universidades entidades privadas colegios profesionales y gestores culturales también la cooperación con los usuarios lo ha señalado la consejera a través del bono cultural voy a ir terminando respecto al deporte vemos como el gobierno va a impulsar el deporte como hábito de vida saludable promoviendo la instalación en los municipios de área de actividad física para los mayores fomentando los programas de deporte en edad escolar en cooperación con los ayuntamientos y las federaciones se va a apoyar con un mayor protagonismo a los ayuntamientos de nuestra región como promotores del deporte base de la cultura base también facilitando además la coordinación con las federaciones y las entidades deportivas todo esto claro es si conseguimos sacar los presupuestos adelante que son uno de los presupuestos municipalistas más importantes se va a dar un nuevo impulso al desarrollo de la reciente ley 8 barra 2015 actividad física y el deporte de la región de Murcia velando por la protección de la salud de nuestros periodistas desde la formación especializada para el personal médico y sanitario hasta la colaboración máxima con las federaciones aumentando además esa coordinación de la que se ha hablado entre sanidad educación y deporte también se impulsará el fomento del patrocinio deportivo con beneficios que favorezcan la participación del sector privado en el desarrollo de esta actividad como ha dicho la consejera la cooperación no solo es el pilar de esta legislatura sino también una estrategia de gestión eficaz sumando sinergia y en ella un puntal fundamental es la cooperación entre turismo y deporte cooperación necesaria para el desarrollo de actividades y eventos deportivos nacionales e internacionales porque el potencial turístico de nuestra región es ya clave en nuestra economía y un factor fundamental para la creación de empleo de forma que crear líneas transversales de cooperación y encuentro en nuestro patrimonio cultural y natural aprovechando nuestro excelente clima idóneo para los deportes náuticos en el litoral o el senderismo en el interior nos va a ayudar a romper la estacionalidad turística además nuestro mar menor que va a ser objeto de una iti donde también tiene un peso el patrimonio cultural no debemos olvidar que nuestro litoral desde Cabo Palos el Cabo Trete el Cabo Radado de Davieno hasta Cartagena es un periplo por donde navegaron griegos fenicios cartagineses romano pirata verbediscos gentes que dieron vida y personalidad nuestras tierras también atraídos por la riqueza minera por nuestros recursos naturales como esas salinas la inmensa Palus de Avieno nuestro mar menor esa herencia aún podemos seguirla en los eventos de vela latina por favor por favor vaya terminando cada vez tiene más seguidores y también en la continuidad de las artes de pesca y salazones que hoy tienen también bastante que ver con nuestra gastronomía nuestra riqueza natural y cultural y termino va a ser desde luego puntos estratégicos de nuestra región en los próximos años muchas gracias muchas gracias señora Ruiz Valderas y para contestación tiene la palabra la señora Arroyo Hernández gracias señora presidenta gracias señorías bueno son muchas las cosas que aquí se han dicho y algunas de ellas conviene matizarlas otras directamente no se ajustan a la realidad y hay otras que le reconozco estoy dispuesta a trabajarlas tienen ustedes razón y las trabajaremos durante esta legislatura alguien puede recordar algún sector que no haya padecido la crisis la cultura el arte y el deporte no han sido ajenos al periodo que hemos vivido de crisis a la realidad social y a la economía de la región por supuesto que se han visto afectados pero no sólo por la disminución del gasto público sino porque el consumidor final ante una situación de necesidad una de las primeras cosas de las que prescinde es lamentablemente de este tipo de productos las mentiras lo dicen aquí mucho no por repetirlas se convierten en verdad y eso pasa cuando se habla de cultura como un artículo de lujo no es verdad que la cultura sea un artículo de lujo en todos los supuestos y se lo voy a demostrar durante esta semana en la región de Murcia se puede recorrer una exposición de Dalí que se ha presentado esta mañana y que se inaugura esta misma noche en el Museo de Arte Moderno de Cartagena ver la obra de Picasso en el Mubán asistir a una mesa redonda en la biblioteca regional participar en un club de lectura o en un encuentro con un autor llevar a sus hijos a nuestros hijos al Museo de Santa Clara de Murcia para participar en un taller participar en un curso sobre cerámica islámica en el Museo Arqueológico de Murcia todas estas actividades son algunos ejemplos por cero euros por cero euros totalmente gratis por tanto no es verdad que no favorezcamos el acceso a la cultura no es verdad que estemos perpetrando nuestra venganza en palabras de algunos de los diputados de la oposición que he tenido que escuchar aquí en esta cámara en algunas mociones de cultura contra el sector de la cultura o que estemos contra el arte pero es que además uno de nuestros principales objetivos como he dicho en mi comparecencia en mi primera intervención es precisamente acercar el arte la cultura y el deporte a todas las personas que viven en la región de Murcia independientemente de su lugar de residencia o independientemente de su situación económica y les he hablado de iniciativas como el bono cultural les he hablado del plan de espacios expositivos ningún espacio expositivo vacío cerca de 156 salas ya recogidas en esa base de datos en la que estamos trabajando para dar una oportunidad a todos los artistas de la región los más jóvenes o los que tienen una mayor trayectoria miren señorías todo lo que han dicho todo lo que han dicho pasa por la intervención de la consejería de cultura pero para que pasen por esa intervención de la consejería de cultura es necesaria la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año 2016 y efectivamente se ha perdido un tiempo precioso no pierdan el tiempo no pierdan el tiempo debatan y aprueben el presupuesto que esta región merece para el próximo año 2016 yo vengo a hablar del futuro de nuestra cultura de nuestro deporte los invitados se han tenido que marchar cero jóvenes cero deportes en exposiciones como las del señor Navarro o el señor Urralburu no les importa la juventud no les importa el devote ¿verdad? si hacemos demagogia vamos a hacerla yo vengo a hablar del futuro de nuestra cultura y ustedes siguen hablando del pasado yo vengo a hablar de proyectos ilusionantes y ustedes nos cuentan los de otras épocas que por cierto ni había nacido ni había nacido me acusa de ser nueva pues sí lo soy lo soy lo soy usted ya he visto por su discurso que no lo es proyecto ilusionante y me parece una tomadura de pelo señor Navarro que nos hable de los presupuestos sinceramente me parece una tomadura de pelo porque nosotros estamos dispuestos a traerlos y a debatirlos y ahora les diré que el presupuesto consolidado para la consejería de cultura y portavocía asciende a 42 millones 295.461 euros una cifra que descontando la inversión ya ejecutada y excepcional de la recuperación de Lorca puesto que se ha ejecutado ya el 80% de lo contemplado en el plan director supone un incremento porcentual respecto a este año 2015 de un 6% tenemos para cultura para deporte y para nuestros jóvenes 2,3 millones de euros más en los presupuestos del próximo año vamos a verlo de este incremento destaca precisamente lo destinado para las industrias culturales que sube un 25% más de 1.370.000 euros con lo que se prevé iniciar nuevos proyectos que repercutan directamente en el empleo y en el tejido empresarial de este sector insisto con medidas de acceso de todos los murcianos a la cultura efectivamente señor Urralburu para ir al cine para ir al teatro para ir a los conciertos y si quieren les doy mis cifras mis cifras distan mucho de las que se han contemplado y se han recogido en sus intervenciones respecto a algunos de los proyectos que han ido enunciando en sus intervenciones les diré por ejemplo que la consejería de cultura y portavocía ya ha estado al ministerio de hacienda a llevar a cabo medidas de conservación y de restauración en este caso preventivas para estabilizar el monumento y permitir el acceso a todos los ciudadanos en el caso de el yacimiento la recuperación del patrimonio de su entorno de monteagudo en los presupuestos generales del estado hay una cuantía directa de 800.000 euros tras una enmienda por cierto del Partido Popular también hay programada una partida de un proyecto de investigación por 30.000 euros de la Universidad de Murcia que está financiada por la Fundación Sénica y tras la finalización de los trabajos de restauración monumental como de los proyectos de investigación la Dirección General de Bienes Culturales tiene prevista una exposición del proceso y de los resultados así que nos preocupa y nos ocupa lo que ocurre en el yacimiento y en la recuperación del patrimonio histórico cultural de monteagudo respecto a caltillo de mula nos vimos allí señor navarro apoyando la misma causa nuestro compromiso es máximo no sólo para la preservación del castillo como puede quedar demostrado en los requerimientos que la consejería ha realizado a los propietarios para que se realicen los trabajos básicos de seguridad que requiere el monumento sino también en el apoyo al movimiento popular para que el castillo se pueda ofrecer al pueblo de mula y además saben ustedes que la colaboración de este gobierno y de la consejería con el ayuntamiento de mula y su alcalde del partido socialista es máxima desde la lealtad y se le ha ayudado en todo lo que ha necesitado durante esta etapa no por ser de un color diferente ha habido exacto como no podía ser de otra manera es total recordemos además que los propietarios son precisamente privados y que el responsable subsidiario en este caso el primero sería el ayuntamiento y que el tema del castillo ha sido tratado en muchas ocasiones con su alcalde he tenido más de cinco reuniones si tenemos en cuenta los encuentros también dentro del marco de la plataforma además hemos recibido el apoyo el apoyo a todo el proceso que se ha recomendado desde la dirección general de bienes culturales el castillo créanme no tiene ningún problema estructural y si lo llegara a tener créanme también la comunidad actuaría subsidiariamente de forma urgente así se le transmitió al alcalde y a la plataforma en la última reunión y en la concentración que hubo con todo el pueblo de Mula respecto al yacimiento de San Esteban ustedes diagnostican el problema y luego también me dan la solución por tanto algo hemos hecho bien la solución está y el ayuntamiento de Murcia ha iniciado las actuaciones y como consecuencia ha creado un grupo de trabajo técnico en el que también participan técnicos de la Consejería de Cultura y de la Dirección General de Bienes Culturales para redactar un pliego de condiciones en el que se pueda elaborar un plan director del conjunto de San Esteban no porque queramos señor López Morel retrasar las actuaciones en el yacimiento de San Esteban sino porque los técnicos arqueólogos y asesores independientes así lo han recomendado el ayuntamiento para la máxima transparencia y participación ciudadana ha invitado a tres observadores externos durante todo el proceso que dure el proyecto estamos hablando de representantes del Instituto de Patrimonio Cultural de España de Hispania Nostra que hablaremos después de esa lista y de Santa María la Real estas acciones además se recogen en un convenio de colaboración como saben entre la comunidad autónoma y también el ayuntamiento y donde no solamente vamos a acometer las tareas necesarias de recuperación del yacimiento de San Esteban sino de todo su entorno del Palacio de San Esteban la iglesia rehabilitar la zona que se va a recuperar para las exposiciones que merecen ese espacio nuestros artistas y todo como digo el entorno medioambiental y de espacio público eso en cuanto al yacimiento de San Esteban y en cuanto a la colaboración también para llevar a cabo unas partidas en las tareas del convento de San Francisco de Mula decirles que la colaboración con los ayuntamientos se ejemplifica precisamente en este convento donde el gobierno de España va a aportar otros 800.000 euros y la comunidad ya ha facilitado todos los permisos necesarios para su ejecución si tenemos en cuenta otro de los yacimientos otro de los patrimonios culturales que se han mencionado en sus intervenciones nos tenemos que referir a San Ginés de la Jara es fácil hacer apreciaciones desde el desconocimiento es más complejo es más complejo San Ginés de la Jara tiene una estructura conservada que impide un deterioro mayor no somos abogados de ninguna empresa pero es de justicia reconocer que la dueña ha efectuado los trabajos solicitados y que ahora se nos ha planteado un posible proyecto para darle uso en el que ya se está trabajando los técnicos los empleados públicos de la consejería lo están haciendo y lo están haciendo conjuntamente con el ayuntamiento de Cartagena en una magnífica coordinación he visto además que se habla de muchos datos pero realmente no de conclusiones de hablar con el sector yo muchos de los proyectos que les he contado en mi intervención han sido consensuados con el sector no me ha dado tiempo a hablar con todos obviamente es poco tiempo es poco tiempo y además en un tiempo convulso donde realmente parece que las prioridades no son precisamente hablar de cultura o de deportes o de juventud porque yo he estado aquí en la asamblea en otras temas y la asamblea todos los diputados estaban representados aquí como ven es un tema para ustedes menor no intenten demostrar que la cultura los jóvenes o los deportistas les importan pero no son hechos no son hechos ni con sus aportaciones tampoco desde el punto de vista de de la intervención del señor Urralburu pues otra vez volvemos a hablar del pasado y créanme yo insisto yo creo que yo insisto en hablar de futuro Murcia no típica el señor Urralburu era una campaña de turismo no son mis competencias no hablo de turismo pregúntele usted al consejero Hernández no es de cultura al igual que el proyecto Paramount no son mis competencias y yo hoy he venido aquí a comparecer a petición propia para los proyectos de cultura juventud y deportes vuelven a hablar del presupuesto y le repito este gobierno está deseando venir a la asamblea a hablar de presupuestos estamos deseando pero no lo digo hoy lo llevo diciendo casi dos semanas continuamente en el consejo de gobierno en las ruedas de prensa se ha perdido un tiempo precioso y ustedes igual que nosotros sabían que ese informe que había emitido el consejo jurídico era totalmente válido contundente riguroso explícito y que transmitía todas las claves que ustedes han demandado a los servicios jurídicos de esta cámara y esa es la verdad lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que sí lo que pasa es que no interesa no interesa porque señorías por favor guarden silencio puede continuar señora consejera gracias señora presidenta lo que pasa es que no interesa no interesa hablar de presupuestos de los presupuestos que necesita la región de murcia ni de los 2,3 millones de euros que tengo más que este año para la consejería de cultura no se empeñen en decir que hay menos presupuesto para mi consejería porque además de que ese presupuesto es ligeramente expansivo los presupuestos incluyen incentivos fiscales que van a suponer van a ser un gran revulsivo para la cultura y para el deporte tenemos además la televisión pública sí que hablamos más barata de cuantas hay en las comunidades autónomas en España sin abaratar su calidad o sus contenidos y para que no piensen que les estoy contando milongas antes de argumentarles algunos datos tengo la oportunidad de comprobar cuántas veces se ha entrevistado a los diferentes portavoces parlamentarios en la televisión pública y ustedes mismos mismos se lo han transmitido al director general de la televisión pública no de lente que también nos acompaña hoy que está haciendo una magnífica labor sino al director general de secuoya al que hacían referencia cuatro veces ha ido el señor Urralburu a realizar diferentes intervenciones como mínimo porque yo ya no he contado no me ha dado tiempo las de a lo mejor el dardo o programas que son menores digo cuatro entrevistas al señor Urralburu siete al señor Tobar siete al señor Sánchez y al presidente de la comunidad autónoma al que citaban dos entrevistas y tres si tienen en cuenta el programa de los 100 días estos son los datos esa es la realidad les pongo ejemplo de la televisión que haría el PSOE es más la televisión y que hace el PSOE en Andalucía a un habitante de Pulpí la televisión que hacen ustedes en Andalucía le cuesta más de 20 euros al año sin embargo al vecino de Águilas la misma televisión autonómica le cuesta siete trece euros menos una televisión una televisión cuya diferencia habla por sí sola Canal Sur saben gasta 86,4 millones de euros en personal el 52% de su presupuesto está cifrado en 168 millones de euros casi 1.600 trabajadores en plantilla cuenta con más empleados que Antena 3 y Telecinco juntos y reconozco es un tema para mí de especial sensibilidad aunque se empeñen en no escucharlo porque como saben soy periodista soy profesional de la comunicación y defiendo aquí y en cualquier sitio a los profesionales que desempeñan su trabajo en la televisión autonómica el modelo del PSOE cuesta el triple que es nuestro y les aseguro que no garantiza la pluralidad la puesta en marcha del modelo de la televisión pública en la región de Murcia ha servido para relanjar el sector audiovisual en nuestra región como saben el grueso de la programación lo realizan productoras de aquí más de 230 profesionales que ahora están trabajando y que sin ese modelo no lo harían esa es la verdad además se salvaguarda la neutralidad informativa manteniendo a todos los políticos alejados de las redacciones y lo saben la contratación de profesionales la línea editorial como ya les dije en mi primera intervención es competencia exclusiva de la empresa concesionaria y lo único que hacemos en la dirección general del ente es velar porque se cumplen todas las condiciones que se recogen en el contrato en el pliego esa es la única intervención del gobierno regional en la televisión pública de la región de Murcia y no me hagan ustedes de audiencias o de ser nosotros no hacemos una televisión con la vista únicamente puesta en el número sino en la calidad y tenemos una programación variada interesante y de servicio público así es como lo vemos nosotros y así es como lo ven los empleados de la televisión pública y las productoras a las que se le da trabajo que son como han podido comprobar muchos en cuanto a la situación de la editora regional a pesar de las dificultades señor Urralburu se ha publicado en el último año 16 títulos y además se ha creado una plataforma de ayuda al escritor esa es la realidad de la editora regional que mucho menos está en vías de eliminarse ni mucho menos se va a potenciar con la oficina del escritor en cuanto al CENDEAC se ha iniciado ya una nueva etapa que estará alejada de polémicas y de intereses porque solo el arte el mejor arte y más rompedor debe ser nuestra guía no la política ni la confrontación y quiero pensar que usted no ha sacado este tema porque trabaje para usted como asesor la persona que estaba allí quiero pensarlo en cuanto a la conservera el centro continúa el trabajo en esta doble línea y amplía su oferta incrementando su actividad formativa y de mediación y de implementación en un programa de residencia para artistas como el grupo La Puja de teatro o el grupo de artistas multidisciplinares de la postiza ya se ha presentado una programación que incluye nuevas ediciones en Media Art Future o exposiciones como la colección de Coca-Cola que se va a representar allí en la conservera el propósito de este gobierno es contar con la colaboración de alguna fundación al asunto en el que nos encontramos trabajando para conseguir abrir permanentemente este espacio a las nuevas corrientes artísticas y que sea un lugar de experimentación decía la intervención huimos del modelo de subvención apostamos por un modelo público-privado y necesitamos más sponsor y en eso estamos trabajando y nos hemos puesto también las camisetas de comerciales algo que no pasaba en la administración créanme para sacar adelante también con la ayuda de empresas estos espacios para que ofrezcan la mejor programación esta es la realidad de los proyectos que a ustedes les importa todos ellos proyectos que van a tener continuidad en esta legislatura pero no han valorado ninguno de los que yo he enunciado como esa política que da un giro de 180 grados y en cuanto al centro histórico de fotografía el grupo parlamentario popular presentó una moción para que se busquen fórmulas que permitan acometer la inversión pendiente en la casa del niño de Cartagena y vamos a trabajar en esa línea buscaremos financiación para acometer la obra que es aproximadamente de un millón de euros pero como les he dicho no vamos a engañar al sector cultural y cuando no podamos atender sus reivindicaciones y sus planteamientos no vamos a tener ningún temor a explicárselo cara a cara y ya les hemos dicho que vamos a ampliar algunas de las exposiciones y que ahora es inviable esa financiación es inviable mientras que la solución definitiva llega a la que no renunciamos los fondos están perfectamente custodiados y tratados en el archivo general de la región desde el año 2011 desde entonces han sido 64 las nuevas colecciones y fondos que se han incorporado al patrimonio fotográfico regional con más de un millón de imágenes así que se ha hecho un gran trabajo de conservación de restauración y de digitalización de todo el archivo que se seguirá poniendo en valor hasta que llegue el proyecto definitivo he encontrado en los tres portavoces o al menos los que han defendido sus intervenciones algunos de los periodistas de la consejería de cultura confusión con respecto a las responsabilidades de esta consejería y las de otras administraciones ustedes hablan igual de una instalación municipal que de una instalación que depende de la comunidad entonces hay que hay que aclarar que tenemos competencias en los espacios regionales aunque seguiremos trabajando en esos proyectos para que sean itinerantes y para que lleguen a todos los municipios de la región con todo lo hecho en Lorca además se está preparando una extensa publicación y una serie de exposiciones para difundir la extraordinaria labor allí realizada las becas para deportistas están como tantas otras cosas en los presupuestos no nos dejan debatir pero no insistiré en el tema hemos hablado en nuestra primera intervención del visado talento de garantía juvenil de ocio o de tiempo libre medidas todas ellas para nuestros jóvenes para buscar un futuro mejor para todos ellos y terminaré mi intervención hablándoles de la lista roja a la que aludía el señor López Morel de los monumentos y del patrimonio que tenemos en la región es de agradecer la atención que prestan a esos 22 monumentos porque suponen menos del 0,5% de los BIC regionales les he informado que más de tres cuartas partes de ellos están en vías de restauración y por lo menos seis se están evaluando por Hispania Nostra para su retirada de dicha lista durante estas semanas han visto que alguno ya se ha caído de esa lista espero que también cuando sigan cayendo otros de esa lista porque se está trabajando en ellos le dediquen tanta atención como cuando entraron en la lista roja esta es la política del gobierno regional que he querido enunciarles esta tarde dentro de un proyecto de legislatura como les decía ambicioso creemos que la cultura y el deporte teniendo en cuenta a todos nuestros jóvenes son el sector económico que pueden aportar ahora creación de empleo y oportunidades para nuestros artistas tenemos un compromiso con los creadores murcianos con acciones transversales de todo el gobierno que buscan no solo la reflexión teórica de la que hoy aquí se ha hablado sino la promoción del trabajo de nuestros artistas el apoyo a sus carreras y la divulgación de su obra la coordinación entre las administraciones porque existe multitud de espacios y de locales diseñados para desarrollar actividades culturales que cierto están infrautilizados y nos hemos propuesto que se utilicen mejor y que se utilicen más con un objetivo fundamental que ningún creador deje de estar presente porque no haya un lugar adecuado para exponer su obra tenemos una responsabilidad a la hora de gastar y le pongo un ejemplo el proyecto itinerarios del que he hablado con un presupuesto de 35.000 euros que desde su inicio en octubre de 2014 hasta la fecha con dos exposiciones que aún están en curso ha beneficiado a 14 espacios de 13 municipios en orden cronológico a Ojos a Archena a Cartagena en el Teatro Romano las Torres de Cotillas Ceutí Lorca Puerto Lumbrera Salama Torre Pacheco Abarán Blanca y Aledo actualmente está en curso la exposición en la Fundación Pedro Cano de Blanca y la de Calasparra y aquí tienen hechos y no solo palabras gracias señora presidenta gracias señorías muchas gracias señora consejera para intervención final por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Navarro Jiménez señora presidenta señora consejera desgraciadamente no tenemos los portavoces de la oposición el tiempo que tiene usted para hablar de todos los temas que nos gustaría hablar pero no obstante voy a empezar por la parte de deporte que no he podido elaborar anteriormente fundamentalmente nosotros también nos reunimos con el sector y el sector lo que pide lo que necesita y nos pide a nosotros y a usted le habrá pedido es un plan director de instalaciones deportivas que además recoge la ley del deporte que es de obligado puesta en marcha hay que definir los objetivos de la CAR Infanta Cristina y sobre todo darle transparencia a su gestión eso nos pide el sector el programa de deporte escolar se ha quedado totalmente obsoleto y desfasado y tiene una dotación económica ridícula a ver si aparecen los presupuestos con una dotación importante haga una verdadera apuesta por el deporte de base no haga usted como el resto de consejeros de cultura o directores generales de deportes que ha habido que ha sido una figura decorativa que no ha tenido capacidad económica ninguna esa es la pura realidad y usted no era responsable de eso claro que no pero nosotros tenemos que denunciar aquí las responsabilidades que había en el anterior gobierno y ahora darle un voto de confianza a usted a ver si es verdad que en los presupuestos esos que no han venido no por culpa nuestra los presupuestos no han venido aquí porque usted no ha cesado a sus imputados como decía el acuerdo que tenían con Ciudadanos esa es la pura realidad por eso no se han debatido ya los presupuestos no vengan con más más cerca mire usted la subvención a deportistas de alto rendimiento lleva cuatro años sin haber ni un solo euro a ver si es verdad que aparecen en los super presupuestos hay que regular la actividad profesional del deporte para garantizar la calidad y la seguridad en la enseñanza las federaciones deportivas tienen una financiación insuficiente del gobierno regional y además hay que modificar los criterios de asignación y hacerlos proporcionados no a unas federaciones tratarlas de una manera y a otras de otra la prueba es que muchas federaciones hoy no han venido aquí porque a lo largo de estos años se han sentido maltratadas por el gobierno del Partido Popular mire usted el deporte junto con la cultura ha sido uno de los grandes perjudicados el presupuesto el anterior el que trae usted es un presupuesto pírrico es un presupuesto que no mire usted el único presupuesto que ha subido en los últimos años fue el anterior cuando no había consejería de cultura mire usted con el presupuesto que usted tiene con una dirección general o las dos direcciones generales es más que suficiente porque es un presupuesto que prácticamente se es sota caballo y rey como dicen los comerciantes que son contados me sorprende y me alegraría que usted con menos dinero que en anteriores ocasiones dice usted que va a hacer más cosas ahí le vamos a apoyar y ahora vuelvo a la réplica mire usted la realidad de los últimos 20 años de estos últimos 20 años se ha caracterizado por ignación y falta de competencia ausencia de planificación y objetivos descoordinación entre las instituciones han levantado un muro con los creadores impidiendo la posibilidad de participación de los colectivos usted me alegro que va a buscar la participación y yo le voy a apoyar en eso despilfarro arbitrariedad y personalismo del anterior consejero es una una actuación totalmente personalista amiguismo para acceder a las ayudas castigando al conjunto amplio del sector búsqueda de espectáculo mediático mediante la presentación de macropoyectos insostenible incluido un coche de fórmula 1 eso era cultura o deporte mire usted señora consejera que era a lo que yo iba escúcheme señora consejera le tiendo la mano mire usted señora consejera nuestra apuesta es firme y clara para llevar a cabo una administración cultural transparente y democrática señora consejera le proponemos un gran pacto por la cultura para dar un plan estratégico de la cultura mediante un diagnóstico de la situación potenciar la cultura como sector estratégico impulsando una industria cultural que genere riqueza y empleo e impulse el conocimiento la innovación y la productividad aprobar una ley de estímulo a la actividad cultural murciana pongan en marcha ya la ley de mecenazgo y el micromecenazgo promover un programa integrado de acción cultural de acuerdo con los ayuntamientos y el sector promover la creación artística y literaria de Murcia apueste otra vez por la editora regional apoyar la consolidación de las estructuras empresariales de nuestros creadores apoyar el sector audiovisual regular la ley de enseñanza artística y de la música impulsar un plan regional de patrimonio para su recuperación estudio y conservación promover la música la danza y el teatro apoyando a los autores murcianos ampliar la red de museos y establecer programas para rentabilizar los numerosos espacios culturales impulsar la investigación y la divulgación etnográfica murciana instar al gobierno de España a bajar el IVA para bienes y servicios culturales al 5% crear un consejo asesor de cultura y por último destinar un 1% del presupuesto regional a la conservación rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural eso es lo que le ofrecemos desde mi grupo político no haciéndolo usted responsable pero sí al partido popular de las políticas que se han traído a esta hora a usted le pediremos explicaciones el año que viene cuando veamos que ya lleva un largo recorrido de momento que sepa usted que si hace lo que dice que va a hacer y va a dar ese giro de 180 grados va a tener el apoyo el mío y el de mi grupo esperemos que sea verdad y cumpla nosotros estamos dispuestos a tenderle a mano y a cumplir si llegamos a algún acuerdo en ese pacto por la cultura muchas gracias muchas gracias señor Ramaslo Jiménez por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu gracias presidenta señorías consejera bien a usted le sobra tiempo y a nosotros nos falta es por eso por lo que no podemos tocar muchas cosas nunca haré juicios de intención sobre su su persona nunca diré si a usted le importa o no le importa la juventud o le importa no le importa la cultura intentaré y si no lo hago me corrige no me importa que me corrijan intentaré juzgar valorar y analizar su trabajo político no hacer juicios de intención dice usted que que quiere que la sociedad tenga más cultura y yo me lo creo no tengo por qué creer que no es así dice que quiere cambiar la filosofía cultural en la región de Murcia que trae aquí un proyecto ilusionante el problema es que yo no lo he visto dice que quiere aumentar la participación de todos y todas señora consejera y cuando le digo que le están venga a enviar correos electrónicos desde el observatorio de la cultura precisamente para participar con la consejería de cultura usted dice que no los ha recibido no sabe quiénes son serán amigos míos probablemente señora consejera dice que quiere aumentar la implicación de los creadores y vuelve a hablar del visado talento que ya lo debatimos aquí yo creo que no quedó muy claro de qué se trataba porque no lo hemos visto no sabemos en qué consiste el visado talento dice usted que quiere aumentar la democracia la política cultural en la región y entonces cuando le hablo del CENDEAC me dice que el señor Fuentes Feo es mi asesor no, perdone trabajó y colaboró con Podemos cuando ustedes ya lo habían echado trabajó y colaboró gratuitamente en Podemos como miles de militantes en esta región y en este en este país yo no sé si trabajó con nosotros porque ustedes lo habían echado o lo habían echado porque llamó a Errejón a dar una conferencia no sé exactamente no puedo hacer un juicio de intención pero el objetivo es que dio la conferencia Íñigo Errejón y al poco estaba despedido pregúnteselo a su directora general la señora López Briones que ella tiene que saber la razón por la cual despidió antes de que usted fuera consejera al señor Fuentes Feo probablemente uno de los mejores gestores culturales de este país no de esta región de este país por alguna razón lo habrían contratado claro a nosotros nos gusta que dejen a los profesionales trabajar también en la televisión por supuesto yo también defiendo a los profesionales de la televisión y le he dicho y lo reconozco es mejor la gestión de la televisión ahora que antes es mejor que se reparta juego a que tengan que llamar a las productoras de fuera de la región de Murcia a hacer programas en la región de Murcia a costa del helario público es mejor que se trabaje con las productoras y las empresas de la región y que todo el tejido productivo del audiovisual esté implicado en un proyecto que tiene que ser para todos y para todas pero no me diga que eso porque es así ya directamente representa la pluralidad yo no sé si he salido cuatro veces pero puedo asegurar que cada vez que veo la tele está el señor Pedro Antonio Sánchez en la tele y eso pues bueno qué quiere que le diga no es muy no es muy equitativo bueno presupuestos qué le voy a decir como consejera portavoz tengo que decirle que usted tiene que ser portavoz de las verdades del gobierno usted sabe que si aquí se está debatiendo tarde y mal los presupuestos regionales es porque el gobierno los ha presentado en la cámara tarde y mal usted sabe que en el estatuto de autonomía usted sabe que en el estatuto de autonomía pone que es obligatorio presentar los presupuestos con dos meses de antelación antes de finalización del periodo cuando se presentaron los presupuestos señora consejera usted lo sabe 12 12 de noviembre y por qué el 12 de noviembre porque trajeron el techo de gasto el 24 de octubre por qué trajeron el techo de gasto el 24 de octubre y no el 24 de septiembre o el 31 de agosto que lo podían haber hecho perfectamente señora consejera mire si no se debaten los presupuestos no es responsabilidad de la oposición y lo que dice el informe jurídico de la letrada de esta cámara no es lo mismo que dice el informe del consejo jurídico léaselo bien no es lo mismo y la pregunta que nosotros hicimos al informe jurídico de esta cámara iba sobre algo que ustedes desde el gobierno no le preguntaron al consejo jurídico tenemos un problema técnico cuál es el referente del techo de gasto cuál es el referente del techo de gasto para preparar un documento que deben entender que es para nosotros nuestro instrumento político en el debate de presupuestos la enmienda a la totalidad señora consejera no sé cuál es el referente del techo de gasto el límite de gasto que establece la ley orgánica de estabilidad presupuestaria no lo sabemos señora consejera y lo tendremos que dirimir seguramente debatiendo directamente en comisión en esta asamblea legitimidad del trabajo de la asamblea regional eso es lo que hemos hecho asumen asuman sus responsabilidades bueno no me queda tiempo como ve no tenemos mucho tiempo ni están muy equilibrados los tiempos ni en la tele ni en la asamblea regional pero todo eso todo eso no se preocupe usted que cambiará no se preocupe usted que cambiará decía la señora Ruiz Valderas y hablaba de buenas prácticas buenas prácticas del gobierno del partido popular no señora consejera había habido muchas malas prácticas efectivamente solo se equivoca el que trabaja pero es que en materia cultural el gobierno regional en la región de Murcia ha tenido la boca grande y el bolsillo roto durante demasiados años señora consejera y si hablamos de la gestión del patrimonio tiene muchos agujeros muchos puntos negros señora señora Valderas podríamos hablar de San Ginés de la Jara podríamos hablar del casino de Murcia podríamos hablar de San Esteban también de Portolumbreras son puntos negros en la gestión cultural en la región de Murcia y tendrán que dar respuestas porque los 7 millones que se invierte desde la consejería de cultura desde el gobierno regional aprobados en consejo de gobierno el día 26 de diciembre del año 2010 no son 7 millones de euros del municipio de Portolumbreras son 7 millones de euros de todos los murcianos y las murcianas que se destinan para una política cultural concreta y que se convierte por mor de la voluntad del actual presidente del gobierno en un cascarón vacío que responde al modelo de política cultural que lleva el Partido Popular ejerciendo durante todos estos años yo lo único que le puedo decir y quería quería terminar ya porque no puedo tengo un sinfín de preguntas señora consejera que me voy a permitir el lujo de enviárselas para que las responda con sus prácticas no hace falta que me envíe un correo electrónico basta con que vaya respondiéndolas con su acción política en los próximos meses y los próximos años muchas gracias muchas gracias señor Uralburgo por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta señorías consejera voy a hacer una pequeña reflexión voy a intentar no consumir ni siquiera mi tiempo pero creo que para mí es importante de tono de tono y de forma de hacer política y no lo voy a hacer recordando una frase suya sin una frase de la señora Elena Ruiz que lamento que la diga sobre todo que tenga que decirla pero que en gran medida también ha salido de su discurso que es no va a gustarles lo que voy a decir refiriéndose a la gestión de los museos y me da pena que se diga eso porque aquí creo que estamos para construir para construir región y que se desarrolle el proyecto San Esteban señor Arroyo que la conservera tenga un programa o que San Ginés de Alajara avance por fin Nolia Arroyo eso es importante para nosotros y yo me alegraré mucho jamás jamás encontrarán de mí un comentario vilipendiando un éxito suyo ¿me entiendes? y para mí eso es otra forma de hacer política porque yo me considero político temporalmente y entiendo que para eso estamos para servir no para pensar que la oposición va a tirar por tierra nuestros éxitos porque eso nos va a dar dos míseros votos yo creo que no estamos para eso pero nuestra labor pero nuestra labor esos señores eso que estamos señalizando y que hacemos los chistes en un momento dado para hacer contrapuntos nuestra labor de la oposición porque somos oposición es fiscalizar señora Iniesta es fiscalizar y esa es nuestra obligación por cierto una oposición que está formada por grupos distintos mi grupo se llama Ciudadanos Partido de la Ciudadanía ese de allí se llama Podemos y este es Partido Socialista por favor dejen ustedes de meternos en el mismo saco somos partidos distintos distintos que esta mañana hemos votado en todas las mociones en sentido opuesto o en casi todas si ustedes repasan el diario de sesiones y eso me parece importante no obstante le insisto que vamos a ser exigentes en nuestra labor en nuestra labor de fiscalización al gobierno con el que tiene el apoyo del Partido Popular y por supuesto nos iremos alegrando de cada pieza cada monumento que salga de la lista negra de la España nuestra y eso será un éxito suyo del cual yo brindaré de verdad se lo digo entiéndanme que lo que estoy intentando lanzarle es un mensaje de otra forma de hacer política yo les ruego que vayamos en ese tono porque en el fondo nuestros hijos es lo que nos piden presupuestos yo me hubiese gustado que el tiempo que lo he dedicado ya sé que un empeño como portavoz que usted lo ha hecho me ha dicho en un momento dado nos ha dicho a la cámara vengo a hablar de cultura con juventud y deporte de acuerdo al tema de los presupuestos va a haber presupuesto por supuesto espérese mañana por la mañana que tendremos ya el calendario definitivo para ese presupuesto y por nuestra parte por su parte por nuestra parte entienda que va a haber ese presupuesto y vamos a tener un apoyo solemne a ese presupuesto de cultura que nos alegramos que haya subido ese 6% pero le recuerdo que ese presupuesto de 42 millones de euros es apenas el 1,01% del presupuesto de la comunidad autónoma de la región de Murcia el 1,01% eso es lo que nos preocupa a los murcianos la cultura la juventud y el deporte y me parece triste yo querría que fuéramos a más y efectivamente iremos a más cuando cambien las cosas por ejemplo cuando empecemos a romper las dinámicas de la corrupción de esta región según estudios que el señor Solanes presentó en un artículo de la verdad el sábado pasado la corrupción nos cuesta a los murcianos 1.200 millones de euros 1.200 millones ¿cuántos presupuestos de cultura se pueden hacer con esos 1.200 millones? Quiero decir que si empezamos a atajar eso lógicamente claro que queremos y es molesto para mí y me enfado pues claro que me enfado y efectivamente y efectivamente y me sosiego perdón 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 a la cámara no son actitudes no es el tono precisamente que quiero traer a esta sala no es el tono ese no es el tono pido perdón a todos los miembros de cada una cámara lo siento porque creo que estamos para construir y desde luego me alegraré mucho me alegraré mucho que ese presupuesto en el futuro vaya a más y será porque la comunidad económica de la región de Murcia funcione mejor su economía sea más limpia más transparente su institución funciona bien sobre todo sus empresas que apoyen a la cultura y que en definitiva los ayuntamientos cobren más presupuestos más recauden más y todo marche mejor que eso en definitiva es lo que deseamos todos mucha suerte señora Noelia Arroyo se lo deseo muchas gracias señor López Morel por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Ruiz Valderas bueno yo entiendo que las horas que son ya vamos a ser breves podemos poner puntos negros señor podemos poner puntos rojos pero hay muchos puntos positivos y eso a la gente nos dedicamos a la cultura no podemos perder el espíritu de tratar de ser positivos de valorar el trabajo que se ha hecho de por supuesto tener esa crítica yo también leo los artículos los que ustedes han barajado política cultural en la región de Murcia la de acá desperdiciadas lo que es del 2005 o la política cultural en la región de Murcia retrasos comparativos y nueva dimensión estratégica son muy sectarios también hay que leer las cosas y aplicar la crítica quizás pues ahí no estemos totalmente de acuerdo pero es importante hay que leer la ABC y hay que leer el país ¿verdad señores? pues yo creo que también hay que tratar de profundizar en los temas porque si solo vemos los puntos negros y los puntos rojos mal vamos y hablando de Hispania Nostra Hispania Nostra propuso a Europa Nostra y fuimos el gran premio Europa Nostra 2010 al Teatro Romano quiero decir es gente que siempre ha estado pendiente aquí vino a un congreso en el año 2001 pues para apoyar esas dinámicas de recuperación del patrimonio han publicado en la revista Hispania Nostra centenares de trabajo de esta región centenares porque entre 2003 y 2008 que realmente la crisis se arranca en el 2008 pues hubo una actividad importante hubo una actividad muy muy importante en toda la región donde se renovaron muchos museos y es verdad que a algunos les se ha pillado el estallido de la crisis pero no perdemos la esperanza que con el nuevo impulso que se va a dar vayamos hacia adelante crezca la economía la consejería de cultura podamos triplicar otra vez el presupuesto pero ahora desde luego lo que se está trabajando es en la cooperación y en la colaboración porque en estos momentos de crisis todo esto ha surgido ha surgido un trabajo y unas iniciativas que no se lo pueden ni imaginar todos los días estamos trabajando con instituciones con asociaciones con particulares que están aportando ideas y que están trabajando en este sentido y bueno no hemos hablado de juventud y deporte pero sí quería destacar en cuanto ¿es muy tarde? ¿están ustedes distraídos? ah, vale ¿deportes? vale bueno hay que destacar entre las instalaciones deportivas que también tienen apoyos de la comunidad autónoma el boli playa de Lorca que es un referente internacional y en ese sentido siempre igual podemos poner puntos rojos negros y luego pues podemos poner puntos de positividad de orgullo de región y en este sentido creo que importante muy bien yo creo que es bastante tarde creo que podemos darle un apoyo importante a la consejería de cultura ustedes mismos saben que apenas se ha reunido la comisión de educación y cultura que las iniciativas culturales que se traen a la asamblea son pocas y muchas son sobre todo del grupo popular y en el tiempo en el que está 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 el gobierno de Pedro Antonio y la consejera de cultura no se puede hacer más en menos tiempo muchas gracias muchas gracias señora Ruiz Valderas para una intervención final tiene la palabra la señora consejera gracias señora presidenta gracias señorías en esta última intervención quiero reiterar el compromiso de mi equipo y de nuestra consejería y del gobierno regional con la región de Murcia y con sus habitantes queremos para los jóvenes de la región una región de oportunidades queremos ayudarles a escribir su futuro queremos poner a su alcance los medios necesarios que les permitan procurar un futuro mejor para ellos para sus familias y para toda una región que tiene depositada en esa nueva generación muchas esperanzas para que tengan oportunidades es imprescindible que seamos responsables que los seamos todos los que estamos en el ejecutivo y también los que están en el legislativo a todos se nos evaluará mañana por las decisiones que tomemos hoy el tren de la recuperación pasa rápidamente y es el momento de que todos nos subamos si nos enfrascamos en la pelea y en la intransigencia ese tren pasará y todos nos vamos a arrepentir pero si somos lo suficientemente generosos para mirar más allá para pensar en lo posible y no perdernos en utopías imposibles de cumplimiento subiremos al tren de la prosperidad del progreso y del empleo vivimos en una región inmensamente rica desde el punto de vista cultural he intentado desde esta tribuna contarles cuáles son las políticas que desde nuestra consejería queremos poner en marcha en el ámbito de la cultura el deporte y la juventud y hemos querido transmitirlo con ambición he escuchado con atención sus intervenciones y en algún momento he querido ver una voluntad de diálogo y de búsqueda de consenso por nuestra parte les anuncio sin complejos desde mi equipo sin medias verdades sin dudas que estamos abiertos a la búsqueda de acuerdos y de consenso creemos que lo hemos venido demostrando en estos cuatro meses hay temas que no han salido hoy en la comparecencia pero hay un ejemplo que es reuniones con otros grupos políticos por ejemplo para recuperar parte de la colección Maricí Plazas y exponerlo aquí en el Museo de Arte Moderno de Cartagena pero estamos dispuestos a seguir en ese camino y reitero mi oferta al diálogo señorías hemos puesto de manifiesto esta tarde que el diseño de las nuevas políticas culturales deportivas y de juventud se van a hacer con tres pilares el gobierno el sector implicado y los ciudadanos en general como principales consumidores finales del producto cultural o de la actividad deportiva pues bien les ofrezco sin medias verdades con honestidad ser la cuarta pata de esa mesa pero para que ese barco llegue a buen puerto es necesario dejar a un lado los intereses partidistas no digo renunciar a los principios de cada partido sería absurdo sino poner por delante de lo mío lo nuestro muchas gracias señora presidenta gracias señorías muchas gracias señora consejera y habiéndose sustanciado todos los temas recogidos en el orden del día se levanta se levanta la sesión gracias gracias gracias